¡Suscríbete! 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 Buenas, 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 buenas tardes, fútbol, buenas tardes, bar de copas. Y acá estamos en este plantel reducido. No está quedando nadie. Somos tres y hay uno que no canta. El último, apague la luz. ¿Cómo están, chiquis? ¿Cómo están, baristas? Buen día, buen día, no sé, hoy es lunes, es un día de verga. No, buenas tardes, son las cuatro de la tarde. Sí, pero el lunes es un día de mierda. ¿Cómo está, Gerson? Es espectacular. ¿Por qué es un día de mierda, loco? Vamos, ¿cómo es un día de mierda? Sí, empezó el fútbol, empezó el fútbol, tenemos parada de fútbol. Nosotros la estamos pasando bien, Gerson, pero hay gente que está trabajando, no está acá, como nosotros, sentado. Bueno, pues yo la estoy pasando bien. ¿Voy la estás pasando bien? Haciendo lo que me gusta. Capocha, ¿cómo la estás pasando? La estoy pasando muy bien, tengo poca energía, pero quiero que vaya subiendo en la medida que pase el programa. Estoy contento porque ayer vi fútbol, porque arrancó el fútbol de argentino y vi fútbol con Gerson, vi River. Y el partido de River y el partido de estudiantes. Así que bueno, nos tuvimos que comer el bolio de River y después volver a la domingueta. Pim, ba, pim, ba, pim, ba, pim. Qué lindo volver a ver fútbol, qué necesidad había. Basta de los partidos falopas de la pretemporada en cancha de, no sé, fútbol americano, Juan Usted. Ver fútbol en serio, ¿entendés? No es que se juegue como el ortofútbol en serio, tres puntos, quilombo, bar. Ese es lo que estábamos esperando. Estuvimos viendo a Boquita, estudiantes, River, así que ahora vamos a estar hablando. Pero bueno, nada, el fin de también nos rascamos un poco, descansamos. El fin de, ¿cómo la pasaron ustedes? Yo la pasé muy bien, fui un ratito a la playa. Fuiste una hora todo el fin de semana a la playa. Y es un ratito, ¿o no? O sea, estamos acá en la costa, el tipo fue una hora en 48 horas al pedo que teníamos. No sé si le pasa a la gente, pero yo no puedo dividir viajes de trabajo de viajes de placer. O es viaje de trabajo o es viaje de placer. Y este es un viaje de trabajo para mí. Entonces, estoy haciendo cosas. No, no es que me voy a la playa. Aparte no puedo estar mucho tiempo en la playa porque tengo un color, ¿cómo se dice? Federrubinesco. Entonces, sería un problema. Así que me quedé viendo más fútbol que otra cosa. Gerson, ¿vos cómo pasaste el fin de? ¿Qué hiciste? Para mí es un viaje de placer. Para mí es un viaje de placer. Vengo a trabajar y este trabajo para mí es un placer. Por eso estuviste 40 de las 48 horas en la playa. Sí, sí, me gusta, me gusta. Encima los días que están tocando, espectacular. No, este mes fue en Mar del Plata que es muy raro. Es raro, es raro. Es muy raro en Mar del Plata que toque un mes como nos tocó. Bien extremistas los dos, como siempre, Capocha y Gerson. Yo, el equilibrio bianchista, estuve un rato en la playa con Gerson, con los pibes. Porque estuve un rato trabajando con Capocha también. Estuve un rato con Display, con la productora. Ahí quemándome la cabeza también. Un poquito de todo. Un mix, me parece que es lo ideal. Los baristas ya están. Ya saludo. Hay una donación, yo te digo. Hay una donación de Aaron. Saluditos ahí a Aaron Sánchez que dice, excelente lunes, ganó estudiante. Saludos de Cancún. Mandé mensaje en Instagram, pero no me dan follow back. No, Aaron, ya. A ver, producción, busque el mensaje de Aaron. ¿Cómo le dan bola en Instagram? Ahora, el chat quiere a Tommy, ahora va a bajar Tommy también. Qué buen blog hicieron, dice Luquita. Uh, qué buen blog estrenamos, ¿eh? De la vida de Bar de Copas. ¿Lo viste, Gerson? Sí, espectacular. Sí. Hermoso. De ahí te muestra, le contamos a la gente que hicimos un blog de lo que es un día en Bar de Copas. Que empieza con cómo nos levantamos en la surfería, cómo desayunamos en la surfería, cómo algunos toman sol. En la surfería. En la surfería. Y después, ¿pero qué era un blog o era una promoción de la surfería? No sé. Las dos cosas. Las dos cosas. No, no, pero era toda la vida, ¿no? Bueno, toda la vida, porque después, todo el día, porque después te muestra cómo producimos el programa, el viaje hasta acá, cómo armamos el set este hermoso que lo llama la gente de display y cómo cierra la noche, donde comemos por ahí ese día, se prendió la parrilla y terminamos lo que es un día en Bar de Copas verano. Sí, está bueno. Los que no lo vieron, porque en este chat seguro hay un montón de gente que no lo vio ni se enteró. ¿Qué carajo es ese blog? Vayan a verlo, porque está... Van a ver otra cosa. Van a ver otra cosa mientras se acerca Nahue en modo mozo. Son 17 minutos, así que tómenselo con tiempo. 17 minutos. Gracias, Nahue. Gracias. Ahora, escuchame. Después te quiero acá, Nahue. Van a ir bajando. Quiero que charlen con nosotros. Así que ponete a leer algo, porque el último partido que viste, que recordás que viste los 90 minutos, ¿cuál fue? La Nubre, mío. No, 2017. Esperá, esperá, que fui a la cancha. Que fui a la cancha. Ah, bueno, Sol. Que vi partido 90 minutos, salgo en Argentina. El 18 de diciembre. El último, el último de Argentina. Y está bien, ¿para qué ver más, no? Si eso fue un fútbol total. El último, digamos, de eliminatoria, ¿eso? El de ahora, de eliminatoria, sí. Ah. Bueno, sí, sí, cuando ganamos allá en Brasil. Ahora, hace poquito. Es. Bien. Hay que mirar un poquito más. Hay que mirar. Tenés que escuchar más a Tommy. A Tommy no, me parece que no. A Tommy no. Bueno, después buscame algunos que sepan de fútbol y yo lo voy a hacer que bajen, porque no sé quién está hoy ahí en la producción. La Nubre 2007. La Nubre 2007. Qué buen asado. Gran asador, Nubre. El fin de también hicimos un asadito con la abuela, con los papás de la abuela. Bueno. Bueno. Pero vayan a ver el blog, ¿eh? Vamos a empezar a hablar de fútbol, pero vayan a ver el blog. Después, porque ahora está viendo el programa. Claro, pero después a la nochecita, estás al pedo de sí, estás haciendo zapping en YouTube, en la tele, sí, no, vayan a ver el blog de Bar de Copas. ¿Puede haber un capítulo 2 de Bar de Copas haciendo surf? Si ponen like en este vivo, si ponen like en ese blog y si de golpe en el blogcito hay muchos comentarios, che, me gustó, qué sé yo, vamos con el blog 2. Porque el otro día fuimos a surfear acá, nos invitó la gente de la surfería y hay mucho material. Entonces, capaz, si a usted le gustó, bueno, podemos hacer el blog del día de surf. ¿No, Gerson? Che, la pasamos genial. La verdad que la pasamos genial. Fue un gran día. 48 likes hasta ahora. 48 likes. Fue alto blog, dice Luca. Capítulo 2 ya. Bueno, empecemos por poner like a este video y suscribirse, poner la campanita, vamos porque hay que terminar el verano bien likeado, bien likeado. No está Fede, no está Eric. ¿Por qué no está Fede y Eric? Porque están en Capital y porque ya están concentrando, porque en una semana, hoy es lunes, el otro lunes, arranca la temporada de Bar de Copas en Buenos Aires. O sea, la temporada... 2024, se puede decir. 2024, el campeonato local de Bar de Copas, ¿no? Claro, la pretemporada. Esta es la pretemporada. ¿Qué? Yo ya estoy casi desgarrado en la pretemporada. Llegamos medio con lo justo, somos el River de Micheli, ¿no? Todo roto. Pero bueno, el lunes que viene nos dijeron que hay que presentarse y empezar formalmente por los puntos. ¿Sabés qué día y horario para ir comentando ya a la gente en todos los vivos? Mirá, ahí faltan unas reuniones con el Chiquitapia, pero el rumor es que Bar de Copas iría a partir del lunes que viene, que es creo que 6, 5. Bueno, lunes y jueves, como el año pasado, 8 y media de la noche. ¿Cómo el año pasado? Sí, porque la gente ya se acostumbró, ya le gusta, no tiene ganas de que estemos... ¿Y sabés lo que quiero? Y quiero empezar a comentar a la gente de todos los programas, quiero que el primer lunes ya seamos más de mil conectados en YouTube y 250 en Twitch. Bien, vamos por ese objetivo, mientras saludamos a Luquitas, a Cepeda, a toda la gente de Twitch que también está, a Santi, que están ahí en el chat. Bueno, vayan pensando que el lunes no hagan planes. Además es el lunes, lunes a la noche, ¿qué carajo vas a hacer? Aparte es un muy buen horario para escuchar hablar de fútbol, sentarse tranquilo con una cervecita, es el horario ideal. Para mí es el horario ideal. Sí, espero que este año haya cervecita también en Bar de Copas, ¿no? Y el cervecita en todos lados. Estamos necesitando eso. Pero bueno, aclaro igual que eso es el lunes que viene, hoy, mañana, el pasado, hasta el 31, estamos acá de 4 a 6 de la tarde, así que sigan conectándose. Mañana se va a Capocha, pasado me voy yo, y el miércoles, el último programa, estaba Gerson solo, las dos horas va a tener que poner las cámaras. Sí, sí, que el sol, yo arreglé así, y ahí sol me quedo. Si se nula me voy. Si es que no me doy cuenta viendo el atuendo que tiene Osvaldo, ¿dónde empieza y dónde termina la camisa? Porque es como el mismo tono del pecho que de la camisa. Fue comprarla ayer, fue al centro, me contó. Fue al centro y dijo, quiero algo que me combine. Le dijeron, bueno, tomá, llévate color Gerson. Tengo miedo que sea un body painting directamente. Hay un color nuevo, ¿no? Que se podría desbloquear directamente, ¿no? Entre el marrón y el bordeaux, que es el color Gerson. Me parece que le pifié, pensé que iba a estar fresco. Está bien. Está, está fresco, sí, pero me parece que para manga larga, me parece que le pifié. Está bien, está bien. Bueno, lunes nomás va a haber programa. No, Tiaguito, lunes y jueves, como terminamos el año pasado, lunes y jueves, 8 y media, allá vamos a estar, estamos armando con novedades, ¿eh? Bueno, va a ser como el año pasado. Vamos a cambiar la producción. Sí, pero no prometas, porque si no podés cumplir, queda una semana, no hay mucho tiempo. Y bueno, yo prometo, después qué sé yo, vamos viendo. Bueno, pero ahora vamos a empezar con la rutina, porque volvió el fútbol a la concha de la lora. Espero que hayan visto algunos partidos, supongo que sí, la gente, ¿qué va a hacer el fin de semana? Estuviste tres meses sin fútbol, de golpe te ponen un partidito, te tenés que meter. Me gustaría darle a Gerson, ya que volvió el fútbol argentino. Tomá, Gerson, te quiero dar esta, que así la dejó Enzo Pérez, en el partido de Estudiante. Gracias por regalarnos al mejor 5 del país. Gracias, River, por regalarnos al mejor 5 del país. Cómo lo maltrataron, lo dejaron a un costado. Bienvenido, Estudiante Enzo Pérez. La rompiste toda ayer, viejo y querido. Qué escándalo, ¿no? Porque la rompió Enzo Pérez. Y yo no escuché a la gente quejándose tanto de Brito, de Francesco y de Demichelli, que para mí es el principal culpable de que Enzo Pérez se fuera. Así que, Gerson, si te querés quejar, podés quejarte. Yo no me quejo nunca. Lo estuvimos hablando juntos el partido. ¿Qué te dije cuando vimos arriba primero? ¿Se extraña Enzo Pérez? ¿Se extraña Enzo Pérez? La claridad, las decisiones que tomaba Enzo Pérez, el manejo del mediocampo. Me gustó Fonseca, ojo, ¿eh? Pero de quién es culpa. No, no es un cinco. ¿De quién es culpa que se extraña Enzo Pérez? O sea... Yo creo que Enzo Pérez tampoco se portó muy bien con Rebe. ¡Opa! ¿Cómo no se portó bien con Rebe? Bueno, por menos con la gente. ¿Pero qué crees que se meta él, que dirija él? A mí me gusta hablar de lo que se declara. A ver. Dentro de la intimidad de Enzo Pérez con Demichelli no estuve. Ajá. Enzo Pérez estuvo... ¿Cuántas veces le preguntaban? ¿Vas a seguir? ¿No vas a seguir? Y que déjamelo pensar y déjamelo pensar. No es manera de actuar. Tiene que estar decidido y decir, no, me voy. Listo. Lo dijo a último momento que se iba. Primero colgó a River que sin cinco. Porque River dependía de Enzo Pérez, que también es culpa de Rebe. A mí no me andés con vueltas. Te vas o te quedás. Seas Enzo Pérez o seas Messi. Pero escúchame, ¿él empezó a dudar? Séme es sincero. Ahí está mal. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. No, no, no. ¿Y qué crees que diga? ¿Estoy peleado con Demichelli y me voy? Sí, sí, la lógica. Y no lo va a decir eso. Bueno, es la lógica. Es lo que tiene que hacer, viejo. Hay que ir de frente a las cosas. Pero Demichelli y cualquier técnico, no te podés pelear con los grandes jugadores. Los grandes jugadores hay que mimarlos. Aunque sean un poco complicados a veces, hay que cuidarlos. Es un error garrafal perder un buen jugador por un tema personal. Bueno, tiene sus años también. Bueno, pero todavía demostró que está bien. ¿Tiene sus años? Lo demostró ayer. Sí, porque el fútbol argentino, sigo diciéndolo, lo demostró porque tiene categoría y el fútbol argentino es muy mediocre. Es esto el fútbol argentino. Y bueno. Es esto el fútbol argentino. Pero le sobra para jugar en el fútbol argentino, Enzo Pérez. Sí, lo demostró. Y bueno, ¿y usted? Pero ¿hasta cuándo lo vas a tener? ¿Qué? La culpa, Enzo Pérez, de que lucharon con River tiene la culpa. El comportamiento de Enzo Pérez con River para mí no fue lo correcto. Pero ¿qué quería? Quisiera. Te digo más y no van a estar de acuerdo ustedes. Yo creo que por irse, puede dejar de ser ídolo en River. Pero sin ninguna duda, un ídolo se identifica con un club. Pero qué bonitas que sos, viejo. No, no, te pregunto, ¿puede ser ídolo de estudiante? Enzo Pérez. Sí. Y si ahora, qué sé yo, te digo, no está al nivel de Verón y todo lo que no ves el otro día. Pero estuvo el estudiante. Pero están en un segundo escalón. Pero estuvo el estudiante. Sí. Y la rompió el estudiante. Llega ahora a ganar un campeonato y se diría que sí. ¿Por qué no puede ser ídolo de estudiante? ¿Qué podría ser? ¿Y puede ser un jugador ídolo de dos club? Para mí no. Qué buena pregunta, Serson. Qué buena pregunta. Lo que pasa es que está más reconocido por River. Algo pasó a Marangoni. Si Marangoni hubiera terminado independiente. Hubiera terminado mejor la carrera para mí. Bueno, pero Guillermo es ídolo en gimnasia y es ídolo en Boca. No, no, pero de un cuadro chico a un cuadro grande. Entonces Boca se nota más. Y bueno, vos preguntaste si se podía hacer. Claro, es más chico gimnasia, por eso. Pero estudiante tampoco puede ser ídolo de Boca y River. Es más chico que River. Pero no van a ser dos equipos del mismo tamaño. A ver, quiero leer al chat. Sí, pero hay una diferencia. En Sopérez para mí se mostró más en River a nivel ídolo. Y sí, hasta ahora sí. Por lo que logró. Pero ojo que con estudiante ganó una Copa Libertadores. Sí, no es lo mismo que ganar con River. No es lo mismo que ganar en gimnasia con un esqueleto que ganar en Boca. Para mí es más importante ganar una Copa Libertadores con estudiante que con River. Es más difícil, digo. Sí, también tiene lógica. Quiero leer al chat porque están opinando muchos. A ver, con eso me pasa lo mismo que con ustedes los extraño. Dicen, ah, está pasando muy rápido este con la carreta de Pérez. No ganás la Copa. Tuve que pedir el cambio contra Inter porque dio vergüenza su serie de octavos. Está muy dividida la opinión, ¿eh? Pero ¿sabés lo que pasa? Si es tan hincha de River, ¿por qué se fue? Claro. Puro facto. Enzo Pérez ya tiene 37. ¿Qué querés que juega hasta los 40? Chau, Enzo. La figura del último partido del año y el más regular del año y últimos años. A ver, tuvo un buen partido, Enzo, pero hay que ver si podés llegar a tener continuidad, que es la dificultad cuando sos mayor por ahí. Yo creo que si lo rodeás bien y más estudiante con el sistema de juego de estudiantes, se le va a hacer más simple. ¿Y sí? ¿Compartís? Porque Enribe está más expuesto que el estudiante, que es un equipo más... Bueno, pero ayer el estudiante jugó bien. No, no... Jugó bien, dale, viejo. Si lo vimos juntos. No, no, ganó bien. Ganó bien y mereció ganar 2 a 0. Sí, podría ser. Yo decía 1 a 0. Podría ser. ¿Sabés lo que me estuvo hinchando las pelotas todo el partido? No, boludo, hay que debatirlo. El primer tiempo de estudiante fue bueno. ¿Eh? Fue bueno, no fue maravilloso. Cuatro llegadas a uno. No, está bien, 1 a 0 el primer tiempo. Por eso, sí. Y por lo que hizo en el segundo tiempo, a lo último, 2 a 0, está bien. Bueno, pero luego, ¿qué equipo jugaron bien, digo? Ninguno. El primer de River, yo creo que el primer tiempo de River fue aceptable. No que jugó bien. El primer tiempo de River. Que a mí se me hacía que era difícil porque Argentinos Juniors, jugadores que tenga, sin estrella, tratan bien la pelota. Siempre voy a decir eso de Argentinos Juniors. Le hizo un muy buen partido a Argentinos Juniors. Y el segundo tiempo se la sacó a River. Pero pará, pará, vamos a redondear tema en Sopérez. Sí. Entonces, porque el chat está dividido. Los baristas dicen, eso se tenía que ir, ya estaba grande, no sé qué. Y hay otros que están diciendo, no, cómo se va a ir eso, qué sé yo. Para vos, fue una locura que River lo dejé ir. Para vos, está bien, porque tampoco se portó tan bien. Y a ver, habíamos dicho, una cosa es que vos te vayas de un club, jugando poco, alternando con algún juvenil. Pero en Sopérez es uno de los tres mejores cinco de Argentina, o sea, cuando se fue a River. Sí, pero demostró también que levantó mucho el nivel cuando tenía el endolado, te repito. Y bueno, se lo puede. Bueno, pero ahí te das cuenta la edad. No, no, pero ahí te das cuenta la edad. Está bien. Bueno, y a eso hay que mirarlo, tampoco se era tan fanático. Pero, ¿sabés qué quiero agregar? Que se están olvidando. O sea, Demichelli para mí comete un error en no contenerlo, en no arreglar esa relación, en no tener el plantel, porque te suma. Aunque no puedas jugar todo el partido, aunque no puedas jugar todos los partidos, un tipo con esa experiencia y esa idolatría que tenía en River, ¿cómo no te vas a sumar en el plantel si lo cuidás? Y segundo, que se lo diste a estudiantes. ¿Cómo se lo vas a dar a estudiantes? Ni estratégicamente, está bien. Un equipo que te puede pelear, que te puede competir. No se lo dio a estudiantes. Se lo dio. No, en Sopérez quería ir a estudiantes o a Godoy Cruz. Y bueno, pero no lo largues. Hasta estratégicamente no lo tenés que largar. Tiene 37 años, Roqueiro. No, no lo tenés que largar. Imaginate si ahora figura y sale campeón estudiante, te tiene que cortar las pelotas. Bueno, a nosotros, puede pasar eso. A nosotros en su momento nos pasó cuando Calderón se peleó con Verón en Estudiantes, que termina jugando en Argentinos Juniors y sale campeón y le gana el campeonato a Estudiantes. Bueno, pues sabiendo que se te puede ir a Estudiantes y que es un rival, quedás libre, o sea, eligió el Sopérez, digo. El Sopérez es más para mantener el cero que para ganar un partido, ¿estamos de acuerdo? No. No, no digo que sea defensivo, pero el Sopérez te da el equilibrio. No es Messi, que si te va Messi, no podemos salir campeón. Estudiantes es el que te puede ayudar a mantener el cero. Y así se notó en River, el hueco que había en el mediocampo. Es el que potencia a otros jugadores, porque si te da un pase de gol, o te da un pase y te posiciona para gambetearte a uno y ya meter el gol. No digo que la función de Estudiantes es el equilibrio en el mediocampo. No digo que no, Estudiantes es el equilibrio en el mediocampo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la cuestión es que el Sopérez la dejó chiquita. Te agradezco, Bocha, que nos lo hayan dado. Y bueno, si quieren disfrutar del fútbol, pueden ver un poquito a Estudiantes. Ayer jugó bien Estudiantes y ganó en la última jugada, pero nos llevamos los tres puntos contra el grano. Y voy a ratificar eso que dijiste, Capocha. Para mí, si Enzo Pérez le va bien en Estudiantes, se le baja la idolatría en River bastante, bastante. Porque es verdad lo que dice Gerson, si quedás muy identificado con un equipo y perdés identificación con el otro, aunque te pueden querer los dos. Guillermo se identificó tanto, tanto con Boca, a pesar de haberse ya ido ídolo de gimnasia antes, que después cuando volvió no le alcanzó para... O sea, quedó como un jugador que la gente de gimnasia quiere mucho, pero ídolo es de Boca, ¿no? Y bueno, el tema es que lo mandó, se fue a la B con gimnasia. Bueno, pero eso también fue un detalle. Y bueno, pero qué querés. También es un error algo parecido, que por equimotivo fue, como Riquelme que terminó en Argentinos Juniors. Si hubiera terminado jugando en Boca, hubiera sido mejor. Saquemos que Riquelme es ídolo igual en Boca, ¿eh? Sí, bueno, por eso se va por lo... Si hubiera terminado la carrera en Boca, pero no me digas que no. Pero es lo que pregunta acá Carlos Araujo, si se fue por la puerta grande, Enzo, o no. Y no, o sea, irse por la puerta grande hubiera sido irse bien con el técnico, bien con la institución. Y como le pasó a Riquelme, que se fue por la puerta chica de Boca. Un poco que lo echaron. Para mí muy parecido, en ese sentido. Ah, bueno, a ver. Vamos a seguir con otro tema, porque estuvimos analizando cómo terminó la fecha, se jugaron 14 partidos. Recuerden que hay 300 equipos en primera división. Y solo dos, solo dos triunfos locales de 14. Es un escándalo, ¿habían visto este dato hoy? Es un escándalo. Y ahí nos pusimos a preguntar, ¿por qué pasa eso? Y yo tengo una teoría, ¿por qué no ganan los locales? Porque el fútbol es tan mediocre, tan mediocre, está tan bajo, como dice Gerson, que ahí coincidimos, que los equipos hoy no tienen muchos argumentos para ir a buscar un partido. Y de local, el otro te espera. Entonces vos tenés que salir a buscarlo y no saben cómo, porque no están acostumbrados a salir a buscar el partido en el 90% de los equipos. Entonces lo van a buscar de local, porque tienen que ir para adelante, y termina quedando mal parado, y termina favoreciendo al visitante. Ojo con esta tendencia, ojo porque puede pasar que en la mayoría de los equipos convenga jugar de visitante y de local en algún momento. ¿Cómo lo ven? Sí, sí, eso pasa porque suele ocurrir. Porque el mismo equipo que te viene a buscar el empate en la cancha de Boca o de arriba, cuando son locales salen un poco más. Entonces se abren un poco más. Y River-Boca, cuando con espacio, meto River-Boca como a Racing, los mejores equipos, cuando ven hueco, se le hace más simple. Y cuando se le cierran, lógicamente, cuando vienen a jugar la cancha de River-Boca, se te cierran atrás. Y ahí faltan las ideas futbolísticas, que digo yo. Sí, pero más allá, más allá de los equipos grandes. Entre dos equipos chicos puede pasar. Es cómodo. Que Banfield recibe de local. Es cómodo jugar de contra, me parece. Claro. Y, por ejemplo, lo está implementando muchos equipos. No sé, gimnasia va a Córdoba a enfrentar a talleres, y te juega replegado, te juega por ahí con jugadores un poco ligeros para jugar de contra, y te mete un gol, y ya después el rival no tiene argumentos para doblegarlo. Sí, de acuerdo. Pero River-Boca-Racing no son de jugar de contragolpe. Por eso digo, lo que se le complica son los equipos que salen a jugar a ganar siempre. Claro que se le simplifica el equipo que va a jugar al contragolpe. Pero River-Boca-Racing, esos equipos normalmente salen a jugar en el partido, se le complican o se le cierran atrás, porque no juegan al contragolpe. Quizá Boca en la época de Villa sí lo hacía. Por eso, en esta liga no hay que jugar al fútbol, entonces. Hay que ser vivos, hay que pararse atrás, bien paradito, dos líneas de cuatro, salir de contra, y le lleva más puntitos que el resto. No es la liga inglesa que todos salen a atacar. En la liga inglesa sería distinto, porque vos por ahí te defendiste y que ha ganado la igual. Acá, como no tienen tanto argumento, va de visitante, pimba, dos líneas de cuatro, te volvés tocando bocina, cero a cero, pi, pi, pi. La liga inglesa. Porque el argumento lo ponen los jugadores distintos. Por ejemplo, ayer en River el que lo podía romper era Barquito. Pero ayer había jugadores distintos en River. Bueno, Barco. No, ¿y quién? ¿Pero que te rompa? Ya con la edad que tiene Nacho Fernando de Barro, te puede poner un pase filtrado como solo tres. Pero el que te rompe las cosas son los Ceballos de Boca, los Langoni, que gambetean. Son esos los jugadores que tienen que romper la defensa cuando se cierra atrás. Y ayer Barquito, para mí que es muy buen jugador, no desequilibró. Pitti Martínez, está bien. Son jugadores distintos. Eso es lo que te cambia en un partido en una defensa cerrada. Por lo menos mi manera de ver. Por eso, a ver, yo creo que Gimnasia le favorece ir a jugar a Talleres, que Talleres salga, deje espacio, que juegue en el bosque y que tiene que ir a buscarlo porque está en el bosque y no tiene argumentos, aunque juegue contra Banfield. ¿Sabés que yo a Gimnasia lo veo jugar siempre igual? No sé si a ustedes le pasa igual, ¿eh? Madelon siempre dice, siempre tiene un argumento como para dejar buenos resultados. Lo hablemos con Boca, capocha. Sí, yo creo que aparte ahora, por ejemplo, Gimnasia de local tiene que salir a jugar un poco. Y ahí es distinto. Por eso, para mí hay que plantear dos equipos. O sea, dos equipos, dos sistemas también, dos estrategias distintas. Porque, idealmente, está bueno que cualquier equipo juegue y vaya a ganar en todas las canchas. Pero eso no pasa. Y a veces vemos que es contraproducente. ¿Por qué? Porque los equipos se están formando, entonces, ¿qué piensa el técnico? Dice, bueno, me voy a cuidar un poquito más hasta que nos sintamos más cómodos y empiezo a ir a buscar más el triunfo o más plantear los partidos distintos. Pero son bastante más conservadores porque dicen, bueno, es un partido largo. Como el partido que hizo ayer Belgrano. Medio como esperando a haber partido largo para ver si de alguna manera le puede hacer un gol al estudiante. Esos son los partidos que plantean a veces los entrenadores. Esperemos, no salgamos a atacar de una. Dos esquemas muy parecidos, porque eran estudiantes. Por eso se le complicó un poquito a estudiantes. Luchadores, los dos. Por eso también a estudiantes se le complicó. Claro, pero tampoco le patearon mucho largo. Pateó mucho largo. A ver, en este momento está jugando el Inter de Miami contra el equipo de Cristiano. Ajá. Así que ahí están anunciando un gol de Messi, producción. No, pero no era en febrero el partido. ¿No es hoy? Pero la puta madre. No, no sé, digo, porque el partido ese... Ah, es verdad. Era el primero. ¿Y qué partido hay? ¿No hay un partido? Porque acá la producción me ha dicho que había un partido. A ver. 3 a 3. ¿Qué partido? Producción. Alilal. Algilal. Contra el Inter. 3 a 3. Goles de Messi, ¿cuántos? Pero el Algilal es el de Gallardo, ¿o no? Es el de... Es que está mané, todo eso es, creo. Es el que está Neymar. Y no está mané también. Está Neymar, ¿no? Gol de Luis Suárez y de Messi de penal. 3 a 3. Ganaba 2 a 0 los árabes. Y bueno, y ahora 3 a 3. O sea que bueno, lo pueden tener de fondo el partido. Mientras Vela volvés y hablamos nosotros, también tiene el partido de fondo. Y hacemos un Megamix. Igual acá les vamos a ir avisando qué pasa en ese partido. Pero es un partido falopa, ¿no? Bueno, lo bueno es que ya empezó a mojar Suárez. Eso está bueno. A ver si levanta un poquito el nivel. A ver si se puede acercar a ser más competitivo. Para mí le falta mucho. Los años, Roque. Sí, por eso. Pero le faltan jugadores también, más allá de los jugadores grandes. Bueno. Vamos a hablar de Independiente. Ahí dijeron que Independiente es Riga de Ajú muy bien. Pero para hablar de Independiente, a mí me gustaría que en algún momento, si termina de comer, baje el experto que tenemos de Independiente, ¿no? Sí. Porque tenemos un tipo que no sé si sabe mucho. Sí, mándemelo. Mándemelo. Si está el experto de Independiente, mándemelo. Está en camino, dicen. No sé si le cagamos el almuerzo. Si le cagamos el almuerzo, va a venir con una cara de orto. Claro, pero es lo que nos pasó la otra vez. Vos pediste el experto de Independiente y el que está bajando es Tommy. Ah, bueno. Bueno, no está el experto de Independiente, pero Tommy está con nosotros. ¿Le crees que le dije el lugar o va a ir ahí? Vení, lo sentamos acá. Vení, Tommy, ponete cómodo. Qué poca gana tiene este muchacho de vivir, de todo. ¿Qué haces, capo? ¿Te auto preparaste un micrófono para esta ocasión? Hola, amigos. ¿Cómo andamos? Todo bien. Bueno, pará. Acá me están diciendo por ahí que te sientes en el lateral. La producción tiene dudas. Así que andá ahí con capocha. Además, así me dejás. Ah, acá estoy... Ah, me siento... Me está acompañado. Realizado, bien. Solo el bilardismo de ese lado. Qué bien. Ahí está. Tommy, escúchame. Sí. ¿Todo bien? ¿Cómo lo pasaste el fitness? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Te controlaste con el alcohol. Te noté mucho más maduro. Yo con el alcohol ya tenemos una relación media distante, de roces. Y decidimos tomarnos un tiempito. Ir despacio. Paulatinamente vamos a ir aumentando la dosis. Y bueno. Hola, Tommy, dicen. Olé, 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 Tommy, Tommy, dice la gente. Escúchame, Tommy, lo único... Que no se te suba la fama a la cabeza ahora que tenés fans y todo eso. Allá me dijiste, no, 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 no voy a tomar. Después dijiste, bueno, toma un Fernet. Después te vi haciéndote el tercer Fernet. Pero te sabés sumar. ¿Qué? No me acuerdo de eso. Hubo igual, hay que mejorar un poco el ordenamiento. Porque tomás decisiones y después no las podés respetar. No me acuerdo. Ok. Si no me acuerdo, no pasó. Bien, perfecto. Bueno, Tommy, qué lindo tenerte acá. Porque teníamos que hablar de Independiente. Estuvimos viendo el partido de Independiente. Lo estuvimos viendo. Te vi muy compenetrado. Y concentrado. ¿Qué viste? Porque dijeron que Independiente y Rivadera hizo un buen partido ahí en el chat. Independiente, sí, hizo un buen partido, pero... Independiente jugó a lo que viene jugando, es a la contra. Jugó a eso. Ajá. Lo mismo que hicimos con Racing, lo mismo que hicimos con los últimos partidos, y es lo que funcionó. Hicimos un gol de selección. Ajá. Te ponés el relato de Paoli y es el mismo gol de... De Di María. De Di María. A la mierda. Pero ¿no es una falta de respeto a la historia, ese juego de Independiente? Pregunto, ¿eh? Desde la ignorancia de conocer el paladar negro. No. A ver, yo creo que... ¿Es lo que hay o...? ¿Vos me preguntás a mí? Sí. ¿Me estás preguntando a mí? Y sí, yo creo que sí. Hay que ganar como sea. Ok. Hay que ganar como sea, dice Minche Independiente. Hay que ganar como sea. O sea, ganamos, Carlos. Llegamos. Invadimos al enemigo, Carlos. No sé por qué miro al chilo, porque está vivo, Carlos, pero... Ya está, es un triunfo para nosotros. Para nuestra escuela es un triunfo. Yo estoy convencido que no te van a llegar más a la cancha, boludo. Yo puedo ir solo a la cancha. Está bien, vas a tener que ir solo. Mirá, la última vez, voy a tirar un tentito. El primer partido que fui, fui con alguien de la producción, Independiente perdió con Estudiantes. 3 a 1. ¿Y qué hiciste ahí? Porque vos sos medio simpatizante de Estudiantes. ¿Y metías punito en el gol de Estudiantes? No, no, no. Yo si jugaba Independiente Estudiantes, quiero que Estudiantes pierda 7 a 0. No fue el caso. Nos rompieron bien el orto. Pero cuando jugó Independiente Huracán, fui con las mismas personas, pero aplasté separadas y ganó Independiente. Así que ya está. O sea que hay que ganar como sea y hay que cuidar las cábalas. Esos son los dos mensajes que está dando el hincha Independiente. Gerson, ¿cómo ves a este hincha Independiente? Mirá, estamos comiendo una picada con Tommy. Y en un momento me pregunta, ¿cuál es el Independiente de Estudiantes? Dejate de joder, Tommy. ¿No sabían ni cuál era el equipo? Sí, encima esa camiseta te lo miraba y yo, no, no, en serio. No se veía. Porque dijiste, no jugaba nada. Ganó, ganó, te dije mal. Cuando hizo el gol, hizo un gol como un equipo chico, de contragolpe. Bueno, no me digas que no. Yo hablo bien de Independiente. Si hablo mal es porque estoy a favor del Independiente que vi yo. Hay que saber jugar a la contra. Es un desastre. Bueno, juega a la contra. Yo no estoy acostumbrado a ver Independiente. No hay que tirar pegotazo de que corra uno. Hay que saber jugar. Por eso. Y así juega también Independiente de Mendoza. ¿Ustedes juegan igual? Para mí sí, es así, está bien. Sacan punto así, bueno. Pero ahí a jugar bien hay una distancia. Ve lo que dice el Zócalo. A ver. Tommy, asistente de producción, dice, el rojo está al nivel de la escaloneta. Sí, hicimos un gol casi mundialista nosotros. A ver, acá el chat dice que tuvo suerte en el gol Independiente. No, no. Suerte no, la suerte no existe. Hay que hacerlo en los goles. Bien, bien. Hay que estar ahí delante del arco y definir. O sea, ¿cómo te va a hacer un gol el 3 de contra? Yo cada vez que le voy a hablar a Tommy veo como que le crece la nariz y se pone bilardeán allá. O sea, lo siento como parte de la escuela. Tremendo, tremendo. Lo infecté. Gerson, lo infecté y estoy feliz. Está bien. Están destruyendo el fútbol, pero está bien. No, ¿cómo estamos destruyendo el fútbol? La estamos dejando chiquita con eso, Pérez, Gerson. A mí yo creo que a Tommy, de los pocos, el hincha Independiente es que lo escucha hablar las cosas que dice. ¿Qué? ¿Qué opinan? ¿Cienes que tuvo buen gusto el hincha Independiente? Yo tengo buen gusto. Para mí tengo excelente gusto. Si me decís que Independiente jugó bien, no tenés buen gusto. No, tenés buen gusto cuando nos preparamos para ir al after. Te veo, te pones una camisita canchera, el anteojito. Pero buen gusto en el fútbol es otra cosa. Yo dije que tengo buen gusto, nunca dije en qué. Ah, ok, perfecto. Nunca aclaré. Perfecto. Bueno, ¿te quedás un ratito? La gente te quede, te quede, te pide. Pero no, sí. Pero viste algo de fútbol más allá de eso. Vi, vi, vi. Vi un poquito, vi. Ah, estás informado. Los estudiantes lo vi, vi el partido de Boca. Ah, ayer te vi, sí, concentrado cuando comíamos la burguesa. Me gustó cómo jugó, me gustaron cómo jugaron los dos igual. Fue un partido de intertenido. ¿Te gustó cómo jugó Boca? ¿Qué hijo de... Por eso, para la filosofía que tiene él. O sea... Para la filosofía que tiene él. No puedo creer. Un 0 a 0. Es un partidazo. Es un partidazo. Es un partidazo. Es un partidazo. Es claro. Un puntito inteligente. De visitante, aparte. Puntito recontra. Tomi habla bien según lo que le conviene. Típico hincha de Mercado Pago Fútbol Club. No, Tomi, escúchame. Mantén una línea vos. La que sea, pero vos mantén la voz. Yo te doy un consejo. Bueno, hablemos entonces. Metámonos en Boquita, porque debutó el Boca de Martínez. Y yo, hasta que la televisión lo enfocó a los 20, 30 minutos, lo enfocó Martínez, dije, la puta madre, sigue Almirón. ¿Cuándo debuta Martínez? Y no, resulta que era el Boca de Martínez. Jugaron igual que siempre, hermano. Dos meses hace que se fue Almirón. Hace un mes que están de pretemporada, jugaron igual, la misma pachorra. No presionaron, no había una idea del juego, no pasó nada. Y encima puso a los mismos jugadores de siempre, los que el hincha está cansado. Basta de Ramírez, basta de Paul Fernández. Buyaude, que empiece en el banco, Buyaude. Tampoco tuvo tantas chances, pero ¿qué demostró para hacer el 10 de Boca, Buyaude? Explíquenme. Fíjate que Zenón fue el mejor de Boca cuando 10 minutos. Zenón entró. Zenón y Fabra. Zenón entró, media horita. Y Campuzano cumplió la función de... Y Campuzano cumplió y no había otro. Bueno, te digo que fueron los mejores de Boca, ahí te das cuenta. Para mí Fabra, Zenón y Campuzano. Bueno, pero entonces, Diego, ¿para qué pusimos otro técnico? Si íbamos a hacer lo mismo, con los mismos jugadores. Bueno, nada, un partido. Claro, un partido. Ahora vamos a darle unos partiditos a ver qué pasa. Pero hermano, empecemos a cambiar. Pero hay una excusa a favor del técnico, fuera de broma. En medio campo, en la zona de gestación no había ninguno de Boca. ¿Quién le falta? X, Varela y Valentini. No, ¿qué Varela? Varela está en Europa. Perdón, Medina. Medina y el X. Y después, bueno, Valentini atrás, pero son dos tipos. Y después es lo que tenés. Yo no entiendo por qué Buyaude es el enganche de Boca y no está borda en un partido como el de ayer, ¿no? Cuando esté Medina, entiendo, la chance la tiene Medina. A mí me parece raro que un tipo como Martínez, que es un tipo que hizo diplomatura en la Masía, miró mucho a Guardiola. Sí. Jugó, hizo jugar a Boca como jugó ayer. O sea, que hizo jugar bien a Huracán, hizo jugar bien a Tigres. Salió primero con una carne, teniendo a nadie. Es raro. Bueno, Tom, pero para eso hay que darle unos partidos, porque no podemos evaluar un técnico por un partido. A mí lo que me llama la atención es que no vi nada, pero nada diferente. Es absolutamente, es absolutamente lo mismo de siempre, pero con un tipo un poquito más fachero, pelito largo en el banco, pero lo mismo. Eso me preocupó. Yo quería ver otra actitud. No digo que el equipo iba a jugar bárbaro, íbamos a ganar. Bueno, eso, por ahí hay que darle tiempo. Pero no vi nada, nada. Gerson, ¿vos viste algo? Te repito, lo mismo que vi, el fútbol lo puso Zenón y Fabra en un momento, cuando se juntaron, cuando triangularon por la punta izquierda. ¿Capocha vos, que también viste algo? Yo creo que este Boca genera menos miedo que, no sé, una bisabuela con bastón y andador andando en la calle a dos kilómetros por hora, digo. O sea que este Boca, si no hace algo, nos lo vamos a comer crudo el resto, me parece. No, no genera nada. Boca ya, ya los equipos le dejaron de tener miedo a Boca. Ya estóquenle el culo a Boca. Capochita, querido. Arriba de Boca y Racing sigue siendo los mejores. Te falta uno. No, no, Arriba y Boca y Racing para mí sigue siendo los mejores. No, a nivel, estamos hablando a nivel, ¿cómo se dice? A nivel jugadores. A nivel jugadores, ninguna duda. Arriba y Boca y Racing son los mejores de la Argentina. Depende de Boca esto. A Boca le falta para mí el famoso enganche, que no lo tiene. Quizá con Zenón lo encuentre. Puede ser un buen reemplazo Zenón de Barco, salvando la distancia. Lo decía Gerson, y por lo que demostró, puede tapar bastante esa herida. Y para eso lo trajeron. Sí. Está bien comprado eso. Un 3-10. Sí. Un carrilero, un 3-10. Me parece que está acusando un poco el recibo de lo que traía Boca, o sea, de Almirón. Porque es como una continuidad, es el golpe de la final de la Libertadores, es 6 u 8 meses jugando mal Boca. Claro, eso no se va a cambiar. De un día para otro, difícilmente. Ahora, hermano, si vos haces una encuesta, no en trincha de Boca, entre seres vivos, creo que nadie va a votar que Ramírez puede ser titular en Boca. Nadie. Ningún ser vivo, creo que ni una planta te lo puede votar. ¿De qué juego? ¿De volante por? Volante por izquierda. ¿Y quién hubiera podido jugar? Zenón. Zenón. Directamente. Zenón. Pero para mí ahí por ahí... El granjero. O no estaba del todo preparado físicamente, o lo bancó como los que venían... Claro, el respeto, el respeto a los jugadores que están jugando hace tiempo. Qué respeto, si no fue Ramírez, no es titular hace dos años en Boca. Y bueno, pero es parte del grupo, Zenón se está incorporando. Basta esa gilada de respetar cosas que no tienen sentido. Yo estoy de acuerdo con vos. Entonces es por eso que juegue Briasco. Yo estoy de acuerdo con vos, no estoy de acuerdo con vos. Claro, viejo. Yo estoy de acuerdo con vos. Para mí se reforzó mal Boca igual. Se reforzó mal. Zenón es una buena compra. Y ese solo. Pero cuál, la verdad. Zenón, boludo, trajeron. Tampoco trajeron a Roberto Carlos. No, no. Es una muy buena compra. Pero uno. Se reforzó. Bueno, pero el disco se reforzó. Ahora está llegando de tres. A Lema. Trajo a Lema que es una muy buena compra. Muy buena para vos. A mí no me gusta cómo juego. Quiero aclarar porque soy como, a mí Lema no me gusta. Pero si vos querés salir campeón y querés jugar una sudamericana, Lema es fundamental. Me estoy cagando de risa. Ve que lo está cargando encima con la sudamericana. No, no, no. Es como tener un Schiavi. No me va a decir que el Schiavi no hace falta en un equipo. Pero la copa sudamericana es de leche para ellos. No, no. Estamos hablando en serio. No, no, no. Y es de leche para Boca. Se reforzó bien la defensa. Boca, escuchame. Rojo, Lema, Valentini, Adríncula. Tienes a, como es a... Ahora trajimos a Blanco. Tiene una buena defensa. A Sarachi. A Sarachi. No, no. Pero no sabes cuándo se lesiona. Es un muy buen 10 para mí. Es que eso le faltaba. Bueno, más es un muy buen 10. Pero no tiene nadie. Pero a quién traes. No hay. Yo lo hubiese llevado Tapia. No. No, es un montón. Pero ese pibe está bordo y llegué tapando con Joder Comorne. O sea, tiene que traer un distinto. Pero si me decís a quién llevas, yo lo hubiese llevado Tapia. Pero es... ¿Qué tiene mejor proyección Tapia que Taborda? A Chiqui. A Chiqui. A Chiqui. A Chiqui. A Chiqui. Igual es a Chiqui que querés. A Chiqui Tapia para que arregle los partidos ahí. Lo ponen de 10 y ya es la única manera de que Boca... Ni siquiera se presenta al rival a jugar. Claro. Un garro le vendría bien a Boca. Se echa libre. Un garro hubiese estado bueno. Un garro hubiese estado bueno. Pero no hay muchos 10. Y la verdad que Medina, si vuelve al nivel, puede ser un gran 10. Taborda podría ser una buena opción. Este Bullaude fue una apuesta. La veo polémica. ¿Sabés cuál se juega por Boca? Sí. Yo soy de Riven, Gustavo Van Rives. Pero Rives está cubierto ahí. Joaquín Pereira del Atlético Tucumán. Igual, más allá de que... ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Pero bueno. Es una apuesta como las que tenés. Más allá de que Boca tiene que ganar todos los partidos por esa exigencia de los más grandes con River. Digo, no es un mal arranque si ahora lo coronás con una victoria de local. Empatar contra Platense de visitante no está mal. Sí, sí, lo pudiste ganar además. Lo pudiste ganar. Lo pudiste ganar. Lo pudiste ganar. Lo pudiste ganar. Y ahora tenés que ir a ganar de local. Pero me haces reír. Vos cuando pasás un campeonato en el vestuario te cerrás con los jugadores y dices, muchachos, queremos salir campeones. A Platense le tenemos que ganar. Vos podés perder con River, podés perder con Independiente, podés perder con San Lorenzo, porque son un equipo grande andando bien o mal. Pero con Platense lo tenés que ganar. Igual Platense, quieras que no, tiene un envión porque fue finalista y se nota que el equipo está armadito. Fue finalista porque el fútbol argentino sigue diciendo que es regular para abajo. Boca hoy tiene que ir de menor a mayor porque terminó el año un desastre, Boca. Perdió a la Libertadores que llegó a duras penas jugando contra un mejor equipo. El torneo ni clasificó en la Copa de la Liga jugando mal. Pero vos sabés que Boca puede más. Puede más, pero lo tenés que ir construyendo con el tiempo. Entonces empezás con un empate contra Platense. Ahora ganando no sé qué tiene Sarmiento de local. Bueno, en cancha de San Lorenzo, digo. Pero ahí me parece que un poquito se tiene que amigar con la media inglesa de ganar adentro. A veces juegan relajado esos partidos. Puede pasar, ¿eh? Que Boca juega con Platense y en cualquier momento lo ganamos, te quedás, aguantas, aguantas y te complica. A veces pasa eso con los equipos chicos. Cuando juegas con esos partidos. Hay que hacer un gol de entrada, Nero. Hay que hacer un gol de entrada. Un mes. ¿Un mes? ¿Está bien? No, no. Un mes son cuatro o cinco partidos. No, no. Cuatro o cinco partidos. Para que empieces a jugar algo. No al técnico, dice. Para que empieces a jugar algo, no para echar al técnico. No, no. Bueno, para que empieces a jugar algo, sí. Para mí en un mes se tiene que ver la mano. Ahora cuando vuelve a los jugadores del Sub-23, que, repito, titulares serían dos. Tampoco vuelve medio equipo. Después es lo que hay. Langoni. Bueno, Langoni capaz en tres, cuatro partidos empieza a explotar de nuevo. Merentiel vuelve a ser el que era. No, Cavani reaparece, no reaparece. Benedetto, si algún día se le alían los planetas. Bueno, si explotan un par de individualidades. Pero más allá de eso, tiene que empezar a funcionar algo, que es lo que no pasa en Boca hace un montón. Que funcione un equipo, que haya una idea, que haya presión, que haya otra actitud. El problema de Boca hace mucho que están en la zona de gestación, en el medio campo. Porque delantero le sobra a Boca, ¿estamos de acuerdo? Le sobra, delanteros. Claro. El problema de Boca está en la zona de gestación. No genera juego por Fernández Lento. Yo creo que van de la mano las dos cosas. Creo que Boca, por un lado, tiene un problema de que no está jugando a nada. Y eso también es mucha responsabilidad del técnico. Y, por otro lado, que los jugadores no están en un gran presente. Que son buenos jugadores y no están en un gran presente. Y eso también es responsabilidad de los jugadores. Pero, por ejemplo, ¿cuál? Yo te digo que Boca tiene para mí de la mejor defensa del fútbol argentino. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y delantera le sobra para mí. No, pero no están en un gran presente. Pero están en un mal presente. ¿La defensa? No, la delantera. Por eso. Y pero están en un mal presente por la zona de gestación que no le llega la pelota limpia. Bueno, pero lo que quiera. Pero no tienen un buen presente, digo. Y eso también es responsabilidad. Menedetiel tuvo un buen presente. Uy, gente, que Boca jugó mal. ¿Jugó mal Boca? Menedetiel, sí. Tuvo un buen presente. Sí, pero el único. Menedetiel no viene en el campeonato. El único. Tenés a Benedetto en el banco. ¿Qué equipo lo tiene? Tres a Cavani. Tres a Langoni. Tres a Langoni. Tres a Langoni. Que no juega un partido bien. ¿Qué querés? Para mí pasa por ahí. Coincido que pasa por ahí. Pero para eso tenés que reformular el mediocampo. Tiene que volver el equi. Tiene que volver Medina. Para mí Advíncula tiene que pasar de ocho. Paul Fernández que se siente en el banco. Que es un tipo de experiencia que le puede sumar al plantel. Y que puede entrar en un segundo tiempo. No puede ser más titular. Cuatro tenés de sobra. Tenés a Blondel. Tenés a Wegan. Y ponés Advíncula de ocho. Un tipo que te va a llegar al fondo. Tenés a Zenón del otro lado. El equi Medina. Ese es el equipo que tendría que probar Boca. A mí mucho no me gusta Advíncula de ocho. Que no es lo mismo arrancar de cuatro. Es un trator. De ocho lo veo muy atropellado. Hoy no tenés otro. Por eso. Hoy no tenés otro ocho. Tiene que comprar un jugador en el mediocampo. Un armador en el mediocampo. Uno. Ayer Martínez suma puntos en Boca. Al menos pasó mitad de cancha. Dice Flor. Chau el Smart Player. Chau Ramírez. Bueno. La gente coincide. No ve un buen arranque. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Hay que esperar. Pero empecemos. Quiero ver síntomas de algo. No quiero ganar todos los partidos. Quiero ver pequeñas cositas. Hasta ahora no vi nada. ¿Viste? No espero ganar todos los partidos. No espero ganar todos los partidos. Quiere ver cositas. Quiero ver cositas. Sí quiero ganar todos los partidos. No voy a condenar a Martínez si no gana los primeros partidos. A eso. Tiene que encontrar una identidad. Eso lo entiendo. Una identidad. Exacto. Una identidad de juego. Bueno. Hablamos de Independiente. De Boca, de Rieger, estudiantes. ¿De Racing vamos a decir algo? Polémico arranque, ¿no? De Racing. Muy polémico. Sí. Polémico. Polémico. ¿De qué hablamos o estoy dormido? ¿De Rieger hablamos? ¿De quién? ¿Qué se dijo de Rieger? No, de Rieger hablamos de Sopere. No hablamos nada de Rieger, ¿eh? Por eso. De Rieger no hablamos mucho. No hablamos nada. Bueno, vamos a hablar de River porque hay mucho barista hincha de River que supongo que puso like. Porque si no, no hablamos ni de River. Tommy se va a la mierda. 140 likes. Bueno, empezó. Empezó a levantar. Bueno, pero ya va casi 50 minutos de programa. Claro. A la hora tenemos que llegar a los 250. Ese sería el número. Tommy, ¿estás poniendo like? Sí. Bien. Nauwe, ¿pusiste like? Like Ovala. Like Ovala, dice la gente. Den like cuando saben de fútbol, dice Teaguito. Pero, Gerson, like cuando vuelvas. Ya sé que no trajiste el celular. Cuando vuelvas ponés like. Pero por supuesto. Ok. Bueno. Yo ya, a ver. Voy a poner like. Mientras ustedes ponen like, aprovecho y pongo yo. Bien. Perfecto. Porque yo entendí que Gerson tenía ganas de hablar un poquito de River. No sé si teníamos alguna pregunta de River. No, que no hablamos de River. Ustedes dijeron, hablamos de River. Y digo, capaz que se les pasó de River. No hablamos para mí. Bueno, Gerson. Y comenzó la fecha. Habría que hablar un poco de River. Hablamos de costado. Así que vos, que sos el experto, hoy sos la cara visible. Sos la bandera de River. Porque no está Fede. Está hecho mierda entonces. Así que espero. Y estaría con Fede. Estaríamos discutiendo con Fede. Espero que. Estaríamos discutiendo con Fede. Bien parado Fede, que debes estar viendo de la casa. Y debes estar preocupado por lo que vas a decir. Te escuchamos, Gerson. ¿Qué viste de River? ¿Qué vi de River? Un primer tiempo aceptable. Por lo que vi, yo creo que River, por lo menos, siguió jugando como venía jugando. Aceptable primer tiempo. Que se fue ganándolo bien. 1 a 0. Lindo gol. Y el segundo tiempo, donde Argentinos Juniors le sacó la pelota y fue merecido empate. 1 a 1. El segundo tiempo fue de Argentinos Juniors. River se quedó. Se notó mucho Enzo Pérez. Te lo dije mientras lo estábamos mirando. Vi un hueco terrible. Faltó de claridad que Enzo Pérez te la da. Y yo pienso que River le falló el 5. Me gustó Fonseca porque va a decir, ¿cómo? Falló el 5. Sí, lo vi en buena posición. Para mí le falta caráter. Que lo tiene Enzo Pérez de sobra. Enzo Pérez es como Riquelme Boca. Se hace capo en el medio campo. Y a esos jugadores le hace falta a River. Nacho Fernández de su edad, ya que no puede ser explosivo. Ah, bueno, pero Nacho Fernández tiene más joven que Enzo Pérez. ¿Qué querés? No, 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 me entendés. Bueno, pues si vos cuando tenés mucha gente lenta en el medio campo, ¿me entendés lo que te quiero decir? Falta un poco de... Pero yo no sé, porque, o sea, Enzo Pérez puede llegar a ser lento desde lo físico, pero con un pase o con una pisadita de pelota te clarifica... No, el que te tapa la macana de los demás. Ya es un joder inteligente. Ya sabe dónde pararse dentro de la cancha. Es fundamental. Ojo, maldito que no se les caiga el cuentito de los triunfos de local, ¿no? Con la facilonga esa que tenían, que ganaban todos los partidos, que no empiecen a trastabillar porque de visitantes son un asco. Primero dijiste, Capocha, que Boca empezó bien con un empate con Platense. A mí me parece al revés, que Boca sacó un empate con Platense. Bueno, repito lo que dijimos antes de empezar el campeonato. Yo dije que River era más jodido jugar con Argentinos 1 local que Boca con Platense. Pero River venía ganando todo. Argentinos 1 es mucho más que Platense. Y para vos, yo para mí, muy ganable el partido con Platense de Boca. Depende de Boca. River no depende de River. Argentinos 1 tiene un buen equipo. Bueno, perdónate que él es... Lo que vos dijiste, perdóname, Roquel, lo que dijo el que Boca, él le está esperando una identidad. Argentinos 1 ya la tiene. Le sacaron todos los jugadores y sigue con esa identidad. ¿Te puede gustar o no? A mí me gusta. Buen trato de pelota. Sin estrella porque no tiene estrella. Y para mí le empató muy bien a River. Muy bien. Para mí fue un empate justo. O sea, que a Demichelis le está quedando un poco... Le está quedando menos crédito. Por más que vos sos fanático de Demichelis. Pero veo la gente enojada por varias cosas. Por lo de Enzo Pérez. Dicen que a Mastantono lo pusieron contra la raya y que ahí lo está arruinando. Dicen en el chat. Me minto que le mando un saludo. Pero digo, hay cosas que se van acumulando y que si no acompañan los resultados, un poquito... Vos sabés, Gerson, por más que vos banques, la gente se va a calentar. No es que me banque. El problema de la gente es que lo dijiste vos, esperando el resultado. Si ganás o bueno y si perdés o mal, volvemos a lo mismo. No, no. Yo tengo muchas cosas que no estoy de desacuerdo con Demichelis. Te dije de entrada, te dije que me encantaba Demichelis. Hizo mucha macana para mí. Lo de Enzo Pérez no me quiero meter. Porque debe ser jodido tener un jugador como Enzo Pérez en el equipo. ¿Compartís o no? Tener un tipo que es tan capo como el técnico. Más jodido es no tenerlo y jugar como el orto. No, no, no lo sé si es jodido o no. Tener un tipo como Enzo Pérez en el vestuario, que quizá él irá a mandar más que técnico. Tiene su experiencia, jugó mundiales. Pero también es jodido tener a Ponce. Tener un bocini. Tener un bocini en el bar. No es muy fácil. Pero laburás de eso, dale. Laburás dos horas por día, dale. No, no, bueno. Está bien, te estoy diciendo. Pero escuchame, pero es así. Es el mismo Enzo Pérez que en los últimos cinco años no hubo problema en el vestuario. Quiero manejar, seguramente. Entonces, evidentemente se le fue de las manos. Lo mismo pasó con Riquelme, es un tipo complicado. Ahora, los técnicos lo cuidaron para que el tipo esté contento y sea la figura del equipo. Cuando apareció Falcioni, no lo cuidó y se armó quilopo y se fue a la mierda. Digo, es la inteligencia del técnico. Aunque no coincidas, aunque el tipo sea complicado, tenés que saber manejarlo. Eso es culpa de Michele. Sin ninguna duda. Claro que sí. Pero el jugador se tiene que adecuar al técnico también. Ahí está el problema si el jugador se adecua al técnico. El técnico tiene que ser... No, no ponga que es un fenómeno. No es Alonso. Pará, pará. No es Redonso. Pero porque no tenga tanta calidad no quiere decir que sea un tipo clave. Es un tipo clave. Yo pienso que andando bien, yo creo que Aliendro lo puede cumplir bien la función. Es más pibe. La puede cumplir bien la función. Aliendro es buen jugador. No quiero escuchar mañana, menos mal que se fue en Sopere. Porque la palabra Aliendro... Hay que darle lugar a la gente nueva. No, no. Lo que voy a decir es que no es un fenómeno, pero vos te das cuenta cuando no está. Vos mismo dijiste... Sí, ayer se notó. Y bueno. Pero pará, dale tiempo. Te das cuenta que es un distinto dentro de todo lo que tiene Redonso. Pero hubo partido que Aliendro jugó mejor que Enso Pérez. Sí, obvio. Y bueno, ¿sabés por qué... Hubo partido en lo que Bertoni jugó mejor que Bochini, seguro. ¿Sabés por qué estudiante? No, nunca para mí. Pero ¿sabés por qué estudiante? Bueno, para mí. Son distintos jugadores, eso es lo que pasa. Bueno, pero... ¿Sabés por qué estudiante jugó bien? Muy bien. Porque quiero que entendas una vez. Lo dije acá, Pocha. ¿Quién puede jugar en estudiante en lugar de Enso Pérez? Ninguno. Sí. Entonces, ahí es indispensable. Sí, puede jugar Suki. Hasta de enganche puede jugar. Suki. Hasta de enganche puede jugar Enso Pérez. No, pero ¿sabés por qué? Porque en River tenía el trabajo sucio, entonces a veces se lucía más Aliendro. En estudiantes, el trabajo sucio lo hace Ascacíbar por ahí y se luce un poquito más Enso Pérez. No, Enso Pérez yo trabajo muy sucio en River también. Sí, pero el que... Porque a veces te digo que pegaba de mata a mí. Enso Pérez y se lucía un poco más por ahí Aliendro. Al revés, en estudiantes hace un poco más el trabajo sucio Ascacíbar y le da la oportunidad de lucirse un poco más a Enso. ¿Sabés qué yo lo veo arriba de qué boca, Pocha? Para mí Aliendro era Ascacíbar y Enso Pérez era Enso Pérez. Por eso jugaba bien. Porque el mismo que Enso Pérez jugaba bien ayer, porque Alcacíbar hizo el trabajo de Aliendro. Aliendro le dio una mano enorme a Enso Pérez. ¿Pero Aliendro es de marca? Por eso, no, es completo. Para mí Aliendro puede jugar 5. Es creativo Aliendro. Tiene buen juego y tiene marca para mí. Para mí el más posicional, más de 5-5, era Enso Pérez en River. Pero es algo parecido cuando empezó Enso Pérez, era 8. ¿Estamos de acuerdo? Era volante por derecha. Y Aliendro lo mismo, sería volante por derecha. Pero puede cumplir, hay jugadores que pueden cumplir la función de 5. A ver, ahí parte del chat dice también, bueno, Demichelis borró el plantel, lo limpió. Ahora tiene que demostrar. O sea, se le acabó el crédito esos primeros 6 meses. Eso no hay dudas. Hoy como que Baraja iba a dar de nuevo. Porque después de esos primeros 6 meses es como que tenía crédito cuando se armó el quilombo. Creo que zafó gracias a esos 6 meses. Este equipo hizo él. Hizo limpieza, se fueron varios. O sea, que ahora no hay excusa del equipo de él. Bueno. Bueno, Gerson, te pide Ronaldinho que mandes un saludo a él y a Mapuche, su amigo que está por ahí. Mandar un saludo. Un saludo grande, loquito. Y bueno, y a todo el chat que está ahí, espero que estén poniendo like. Cuidado con estudiantes, le dice Yoyito Curcio desde el otro lado, nuestro productor, que está ahora en Pinamar. Ah, mirá, Yoyito. Que venga el laburá, decíle, Gerson. Que venga el laburá. El festejo de gol. Venga el laburá, Yoyo. Vale. Me dicen acá el festejo de gol, si generó polémica. No sé si lo tenemos ahí el temita como para tocar, porque hubo un tema con Montiel, ¿no? Sí, Montiel hizo el gol, recordemos que tiene pasado en River, y mostró un poquito la camiseta, ¿no, Gerson? A mí me parece perfecto. Bueno, siempre la contra. La contra no, estaba en otra institución. Y respeto, sí, eso estaba diciendo, respeto que no tuvo. ¿Por qué? ¿Vos podés respetar a un club que te cuelga? Me gustaría verte a vos. Y si te dio la oportunidad de llegar a la primera, ¿y eso? Muchos jugadores, sigo diciendo que River compra jugadores y tal. Montiel es muy buen jugador. Te quiero ver a vos. ¿Vos estarías dichoso de un equipo que no te pruebe, te trae jugadores y no te da por la? Es hincha de River, ¿sabías? Sí, ¿qué tiene que ver eso? Y bueno, o sea, no podés hacer eso, me parece. Tenés que tener un poquito de respeto por la institución que te llevó casi a primera división. ¿Y besarte el escudo cuando no querés besártelo? ¿Cómo hacen la mayoría? No, eso. A ver, si es el primer partido y se besa el escudo, me parece una vendida de humo. Eso es un escándalo. Bueno, pero después hay jugadores que no nacieron en la institución, que tranquilamente se pueden besar el escudo. Agatha Fernández, nacido en River, al final de su carrera, estudiante, si se besaba el escudo era porque lo sentí, porque se hizo hincha de estudiante de alguna manera. Ah, no puede ser. Sí, ¿por qué no? ¿Cómo te vas a hacer hincha de un cuadro a los 40 años? Pero es la teoría que tenemos con Roque también, va, que él lo ha hablado, que cuando jugás mucho en un club, te hacés hincha de ese club. Le gustan los giles como vos. No, ¿cómo me vas a decir? Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. ¿Cómo es sentido? Gil, que le gustas a Pavá, se besa la camiseta, joder. Y no, porque sienten la institución. Jugó en San Lorenzo, jugó en Racing, jugó en estudiante, es hincha de todos los clubes. Pero dijo que el estudiante era su lugar en el mundo. El lugar del mundo de Gata Fernández era River. Y otro jugador que River colgó por comprar jugador. ¿Pero querés que te lo lea lo que dijo? No, está bien. ¿Y qué va a decir? La verdad que no quiero jugar en estudiante, quiero jugar en River. Dejate en broma, capocha. ¿Cómo va a querer jugar en River si estaba más cómodo un estudiante? Pero escuchame, Gerson, yo tengo una pregunta. Lo saco de este contexto, al chat también. Es como decir, bueno, tuviste muchas novias, pero no todas las novias fueron iguales. Y alguna fue el amor de tu vida. ¿O es? Bueno, esto es lo mismo, entonces... No, las novias las cambia vos. Acá el club te cambia. No, a veces la cambia vos el club también. Preguntale a Barco. No, ¿cómo que no? Ah, no, preguntale a Barco si se fue Boca porque lo echamos o porque se fue él. Un poco de las dos cosas. Nah, dejate escolar. Sí, porque si hace bien las cosas, Barco no se va. Pero no importa, no tenemos un tema distinto. ¿Vos pensás que la Gata Fernández con River la rompió cuando jugó? Estaba tapado por mil jugadores. Gorocito. ¿Cómo va a estar más... Yo pienso que Gorocito va a estar más agradecido a San Lorenzo que a River. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, siguiente más a San Lorenzo. Sí. Andá a preguntarle a Gorocito si no le hubiera gustado ser el Alonso de River que lo podía haber sido. Que no le dieron lugar. Estaba bien. No, le agarró bronca al club porque no le dio oportunidad. Para mí le agarró bronca al club. Pero está bien, la situación que atraviesa cada jugador es la que le toca por suerte, por mala suerte, por lo que sea. Terminás haciendo una carrera, terminás de poner una carambola en un club, de golpe te sentís una identidad con un club, te va bien, la gente te quiere, vos le das resultado y te enamorás de ese club. De acuerdo. Y está bien. No existe eso. Pasás a no a odiar, pero a estar en contra. No existe. Epa. O sea, no te podés hacer hincha de otro club por jugar. Yo, ponlele, juego en Lanús. No me voy a hacer hincha de Lanús por jugar 10 años en Lanús. Es que vos ya fuiste hincha de Lanús, ¿o no? No, no, no fui hincha. No fui hincha. ¿Ah, no? No fui hincha. No, no fui hincha. ¿Está chequeado producción eso? Está chequeado, está chequeado. ¿No fue hincha de Lanús este señor? No fui hincha, pero no existe. No existe. Yo si juego en contra el Independiente y le hago un gol, lo grito. Pero porque... Pará, pará, pará. O sea, si vos jugás en contra el Independiente... Le hago un gol, lo grito. Lo gritas. Obvio. Pero habiendo jugado en Independiente... No, no. O por ser hincha. Sin haber jugado en Independiente, pero qué sé yo. Bueno, eso es otra cosa, qué sé yo. Está bien. Pero si jugaste. Si jugué en Independiente, ahí ya... No, pero porque es Independiente. Si fuese otro club, sí. A ver, quiero una encuesta en el chat en este momento. Y la encuesta tendría que ser, a ver, la voy a pensar en el aire. Si gritarías un gol, siendo jugador, a tu ex club. Ok. ¿No? Me parece que esa es la pregunta. Bien. Ese es el debate. Me gusta. Si le gritarías un gol a tu ex club. Ah, ¿te puse una pregunta? Sí. A los tres. A ver. Un jugador, cuando juega al fútbol, quiere hacer un gol. Sí. Si haces un gol porque querés hacerlo. Y sí. ¿Y cómo vas a pedir disculpas por algo que querés hacer? Las disculpas se piden cuando vos cometés un error. No sé si me explico bien a dónde voy. Capaz que es media difícil la pregunta que hago, me expreso mal yo. Si yo hago una cosa en contra tuyo, porque la quiero hacer, después no te puedo pedir disculpas. Yo pido disculpas cuando hago algo sin querer. Yo cuando juego al fútbol, quiero hacer un gol. Porque ansío hacerlo. Y cuando lo logro, no puedo pedir disculpas porque busqué hacerlo. No sé si me explico. Yo coincido, Jackson. No sé si me explico lo que te dicen. Encima es eso. Te pagan para que hagas goles. Yo no puedo pedir el número que te metes una patada, te pego una piña de propósito y digo, perdoname. No, no, papá. ¿Qué perdoname? Le hiciste a propósito, loco. Yo creo que ahí el ejemplo que voy a poner es el de barco contra Independiente. Hizo un gol. Creo que hizo un gol. Hizo un golazo y no lo gritó. No, no, pero la pregunta mía no sé si la entendiste de dónde voy yo. Yo estoy de acuerdo que grite el gol. Porque vos lo querés hacer. Si yo juego, yo juego para tu equipo. Mañana me vendé. Yo juego contra tu equipo. Me ponen. Yo quiero hacer un gol. Y si lo quiero hacer, es porque quiero hacerlo. Entonces no puedo pedir disculpas por algo que quiero hacer. Yo pido disculpas por algo que digo, me equivoqué. Perdón, muchachos. Esto no va, no va, muchachos. Perdón, perdón. A la gente le gusta eso. Estás pidiendo disculpas en algo que cometiste, que querés hacerlo. Hay que entender el contexto que hay atrás. No, te hice una pregunta. Sí, no, pero ¿no vas a pedir disculpas? Por algo que querés hacer. No se pide disculpas. Pero te da pena. Una cosa igual es pedir disculpas y otra cosa es no gritarlo. Por dentro son las satancias que tienen. Hay un equilibrio que es no gritarlo. Ahí estoy de acuerdo. No gritarlo. Gritarlo sin exagerar. Exacto. Para mí el límite es ese. El pedir disculpas para mí no va. De acuerdo. Podés, si tuviste un pasado en el otro club y tenés un cariño por el otro club, no gritarlo. Hacés el gol, tranquilito. Abrazás a su compañero, te vas a la mitad de la cancha. Y si no tenés historia en el otro club, vos terminaste como el orto, también lo podrías a tener gritar. Pero podés ser profesional, meter el gol y después pedir perdón. Porque vos tenés que hacer el gol. Por eso. ¿Y cómo es pedir perdón por algo que querés hacer? Pero querés hacer porque es tu deber profesional. No porque le querés hacer un gol a tu club, a tu ex club. Entonces, profesionalmente tenés que meter la pelota dentro del arco. Te viene la pelota, la metés adentro del arco y después le pedís perdón porque te da lástima por la gente. Yo te respondí mi manera ayer como tú harías yo. ¿Pos pedirías perdón, Capucha? Yo sé, sí. Es más, me arrodillaría y iría pidiendo... O sea, pediría que se pare el partido para dar una vuelta hacia toda la tribuna pidiendo perdón. Una vuelta de pida de perdón. ¿Sabés qué? Hay que pensar en el club en el que jugás porque fíjense si no les hicha las pelotas. A mí me rompen mucho las pelotas. Un jugador de tu equipo ande pidiendo perdón cuando hace un gol. A mí me jode. Entonces, si prefiero que no pida perdón un jugador de mi equipo, igual me tengo que bancar si otro no me pide perdón cuando nos hace un gol. Bueno, a mí no me molesta eso. Vos preferís que todos estén pidiendo perdón. Lo de tu equipo, lo de los otros. Dejáte joder, boludo. Te gusta la falsedad, ¿verdad? No, no, no me molesta que un jugador de mi equipo pida un gol a un ex club por una cuestión de respeto, nada más. Falsedad es eso. ¿Por qué? Porque falsedad. Te repito, cuando vos haces algo queriéndolo hacer, no podés poner disculpas. Lo querés hacer. O sea, cuando Verón lo querés hacer, no, es tu deber hacerlo. Por eso querés hacerlo, es tu deber. ¿Y por qué le pedir disculpas en algo que yo tengo que hacerlo? O sea, a vos te hubiese parecido lógico que Verón cuando sale campeón en el 2006 vaya a pedir perdón a todos los hinchas de Boca porque había jugado en Boca. Es una pelotudez, boludo. No me hubiera molestado. A mí sí. Realmente te hubiese parecido diferente que haga eso. Igual lo que pasa es que Verón está muy caracterizado con estudiantes, qué sé yo, pero no, 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 lo hubiera molestado. Lo hacen para ponerse la gente en el bochillo. Igual yo creo que no hubiera pedido perdón Verón, sino que no lo hubiera gritado quizás. Pero no estoy seguro. No, sí, para mí lo gritaba. Como Palermo con Boca, con estudiantes de Boca. Pero Verón no tiene historia. A mí lo hacen por la gente. No le sale de adentro de ellos. Lo hacen para... Lo que vivamos. O sea, Palermo, que jugó un ratito en estudiantes y toda la vida en Boca. Y se terminaba besándole el escudo de Boca. Y estaba bien. ¿Pal cual? Porque fue hincha de estudiantes toda la vida. Pero después se hizo hincha de Boca. Hoy no es hincha de nadie. Porque los profesionales, hasta ahí, o sea, son hinchas de un club. Algunos sí. Algunos sí, pero otros ya le pierden. Le pierden porque es su laburo. Y ya conocen el fútbol del otro lado, saben que es un negocio. Se les pierde la pasión del lado del hincha. No lo ven así. Y también me gustaría ver los casos que los jugadores erran goles a propósito. O sea, directamente dice, ¿para qué voy a pedir perdón? Directamente no hago el gol. Y bueno. Porque hay casos. Mirá, Jonathan tira uno. El Turc, como a mes, reconoció haber errado un gol a propósito para Boca contra Huracán. Sí. Bueno, yo recuerdo que Mesera, en un partido definitorio contra Gimnasia, lo podía mandar a la Vega Gimnasia, también erró un gol solo frente al Arco. Porque no podía hacerle un gol a Gimnasia. Y si nos podemos pensar, me acuerdo de un penal de Guillermo, jugando para Boca contra Gimnasia, que nunca erraba penales y que contra Gimnasia lo cerraba. A ver, ¿hay más casos de eso? ¿Se acuerdan más casos? El de Silva Peñarol. El de Penal. No me acuerdo si fue un penal o una jugada ahí en el área que... No le quiso hacer el gol a Peñarol. Mirá cómo la producción pateó la pelota y movió la cámara. O sea, ahora estamos desenfocados. Vení para acá, la puta que te parió. O ganá, Quilomo, ¿qué hiciste? Es un escándalo. Vení, poné la cara, moviste la cámara. A ver, ahí dicen Verón, ¿no? Verón, me acuerdo, le hizo un gol a estudiantes jugando para Boca. Y casi se larga a llorar por un poco. Sí. El día que vino a abrazar el Diego. Yo no creo en eso. ¿Qué no crees? ¿En qué no crees? No crees nada este tipo. Yo no creo en eso. No crees nada. Pero reconoció, el truco mamé lo reconoció. No metes a la gente con una cara en el bolsillo. No, no. Ay, ¿por qué no va a haber casos? ¿Por qué? De mi opinión. ¿Por qué todo el mundo tiene que pensar del otro modo? Porque directamente no juego, negro. ¿Cómo viene la encuesta? Directamente no juego contra mi club. Si ambos tantos es el club, no juego directamente. ¿Pero te imaginas el quilombo que se baje 30 minutos antes del partido? ¿No es peor hacer un gol hecho? No es peor. O que sea el lesionado, digo. Tengo el resultado de la encuesta. A ver, Tommy, encuesta. ¿Cómo es la pregunta de la encuesta? Siendo jugador, ¿le gritarías un gol que le haces a tu ex-club? Sí. Gana el no con el 61% y hay 109 votos. ¿No le gritarías el gol? No le gritaría el gol la gente. Ok. Ahora, pedir disculpas para mí ya es un montón. Para mí ya es un montón. Para Gerson es un montón. Para Tommy. ¿Gritar el gol? No, pedir disculpas. Pedir disculpas es un montón. A nadie. No le gritaría su montón. Disculpas a nadie. Excepto para Capocha, que él le pediría perdón a todo el mundo. Perdón. No, es un montón. Es más. ¿Querés pedirnos perdón por algo, Capocha, ahora? Disculpen por haber opinado así, perdón. No lo acepto porque yo soy falso. Ok. A ver. Vamos a seguir con este tema. Entonces la gente cree que no hay que pedir perdón, pero tampoco hay que gritarle el gol al equipo. Me parece razonable todo. No coincido. Nos vamos a meter un poquito en el fútbol internacional. Si llegamos a los 200 light, Tommy. Si no, no sé si nos metemos. Y hay que llegar. Hay que llegar. Estamos en... Ah, 223. Bien, bien, bien. Bueno, hay un avance. Hay un avance, Gerson. Hay un avance, pero falta. La gente puede también, más allá del like, dejarnos una pregunta o un tema para debate con una donación ahí, con una super chat, como se llama en YouTube, o donando algún beat en Twitch. Claro. O suscribiéndose. O suscribiéndose. También nos puede... Bueno, sí, puede donar, puede... Si tiran temas, nosotros por ahí no los leemos acá al aire, pero la producción los anota y encima les ahorran el laburo. Entonces la producción está esperando que ustedes tiran temas a dos y después lo hablamos. Mañana, pasado, los ponemos en la grilla y los debatimos. Hay que simplificar el laburo. ¿Eh? Hay que simplificar el laburo. Sí, aparte estamos llegando con lo justo, ¿no? Sí, adentro. Estamos medio... ¿Están trabajando? ¿Cómo es? ¿Qué pasa ahí adentro? Mirá, yo bajé y estaban comiendo, estaban ganando su risa, tomando... No sé. Acá se labura. Pierde el Inter de Miami. O perdió, no, pierde. 97 minutos. Terminó el partido, 4-3. Tremendo. Eso empieza a demostrar un poco el nivel del Inter de Miami, que se le complica con los equipos árabes. Ojo con este dato, porque después decimos, ¿puede competir en la Copa Libertadores? Fíjate, no le puede ganar ni a un árabe, Gerson. ¿Cuándo hablamos de temas? Que yo les dije que ahora se reían de mí cuando les dije que Arabia, para mí, tiene mejor fútbol que Estados Unidos. Técnicamente, los árabes no es nuevo de ahora nada más. Bueno, ¿cómo es el índice ese de cuando veo la pelota volar y en cualquier momento va a caer de nuevo y me voy a levantar y los voy a cagar a trompadas directamente? Menecido. Cuando el IFFHS, que es la historia del no sé qué Bergui Fútbol, puso, hizo un ranking con las ligas y puso a la liga de Arabia en el puesto treinta y pico del mundo, treinta y cuatro, y a la liga de Estados Unidos en el puesto sesenta y pico. Bueno, la primera vez que hace algo... Sesenta y pico, ¿eh? No va a sonar. La Argentina, la liga diez. Sí. Fíjate que Arabia entró en varios mundiales y trató de jugar bien al fútbol. Tiene técnica, me refiero, no a hacer potencia. Y Estados Unidos también entró más mundiales que Arabia. No, pero no, no, a mí no me sorprende Arabia. Estados Unidos hace mucho que juega al fútbol. Lo que pasa es que a Arabia lo dejamos de costado nosotros. Ah, ok, 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 ok. A eso a lo que voy. Claro, pero igual me parece que no les da para competir a nivel serio. O sea, lo que decíamos la otra vez, Copa Libertadores. Hay grandes figuras en el mismo equipo, ¿eh? Sí, pero son figuras. Que en la Argentina no lo tiene, ¿eh? Son figuras que están ganando. Que Argentina no lo tiene, ¿eh? A ver, bueno, la MLS es un show. La de Arabia es mucho mejor que la MLS. Tomi, ¿Maratea Fútbol Club pelea por la liga o por no descender? Ah, es buena pregunta, ¿eh? Tomi, vos que ya te tenemos acá. Independiente. Independiente, pelea por la liga. Descender ya. Ok, qué sobrado, qué sobrado. Bueno, ¿qué opinan de Javi? Lo hablamos el otro día, Luquitas. Bueno, ¿saben qué? Es el cumpleaños de Romario. Y yo sé que muchos baristas están ahí y no lo vieron jugar a Romario. Tomi, ¿vos lo viste jugar a Romario? No, no lo vi jugar a Romario. No lo viste jugar a Romario. No tuve el placer. Capocha, ¿lo viste jugar a Romario? Sí, claro que sí. Yo lo vi jugar a Romario. Gerson, vos viste la vida entera de Romario tenés. Voy a empezar a tirar unos datos antes de ponernos a contar y a hacerle entender a los que no lo vieron lo que fue Romario. Romario, vos lo estuviste estudiando, Gerson, esto. Voy a tener unos datos porque no es uno de los jugadores más marquetineros de los que no se conocen. Y el tipo, hoy nos caíamos del orto cuando leíamos, por ejemplo, que es el quinto máximo goleador de la historia del fútbol. Impresionante. Impresionante. O sea, está Pelé, Cristiano, Messi, Romario. A ver, campeón del mundo en Estados Unidos 94. O sea, también tiene un mundial con Brasil. Jugó en Vasco de Gama. Jugó en PSV, Barcelona, Flamengo, Valencia. Después volvió a Brasil. Tuvo mucho tiempo en Brasil. ¿Barcelona? Sí, ya lo volvió. Ah, le quité, perdón. También jugó en Miami. En América. Bueno. Es el jugador que más veces fue máximo goleador en primera división en la historia del fútbol mundial. 14 veces máximo goleador en donde jugara. Y el jugador que tiene más tripletes en una misma temporada en la Liga Española. Cinco veces. Cristiano. Ah, bueno. Hasta Cristiano que una vez metió seis hat-trick en una liga. Y tiene, bueno, nada, una bestialidad de goles. Y la pregunta es, para la gente que no lo vio, ¿a qué jugador de los últimos años se parece Romario? ¿Con cuál lo podríamos emparentar para la gente entienda a qué jugador fue? Para mí tenía muchas cosas de Carlos Tevez. De lo que es el fútbol actual. Capocha, ¿a vos se te ocurre alguno? Me acuerdo uno que, no sé si le decían cuando debutó en Independiente, justamente, que es el Kun Agüero. O sea, cuando apareció el Kun Agüero, decían que tenía cosas de Romario y no precisamente un póster. Sino que tenía, era peticito, era fuerte de gambas, era en el pique corto te mataba, definía bien, gambeteaba bien. Bueno, es que entre Tevez y Agüero también hay una similitud, ¿no? Me parece que es por ahí. ¿Gerson? No le veo parecido a nadie. Me cuesta, siempre digo lo mismo de los brasileros. El brasilerio nunca se va a parecer a un argentino. A ver, pará, ahí dicen que un parecido podría ser Adriano. No, no, era más contundente. Romario era de más calidad. Romario era un jugador dentro del área que te definía el famoso puntín. Pero no, puntín pegándole a matarte. El puntín al lado de un palo. En espacio reducido, cuando lo venía marcando el defensor, sin espacio. No, era un fenómeno. Romario fue un fenómeno. Yo creo que lo tapó Ronaldo. Si no hubiera sido más de lo que fue. Para mí el Nazario lo tapó. Para mí es más jugador todavía que Romario. Pero creo que lo tapó un poco él. Aunque en Brasil hubo grandísimos nueve. Por eso, no sé. Está dentro de los mejores que vi. Yo sí, sin ninguna duda. ¿Pero está a la altura de quién? Porque a la altura de Pelé no está. Y estaría... No, no, no. ¿Está a la altura de Ronaldinho? ¿Estaría a la altura de Ronaldo si no hubiera nacido Ronaldo? Lo tapó Ronaldo para mí. O sea que Ronaldo está por encima de Romario. ¿O está a la misma altura? No, a mí me gusta más Ronaldo. ¿Y está a la altura de Ronaldinho? No, no. Somos otra clase de jugadores. Ronaldinho separado. Pero digo, en el estatus brasilero de jugadores. Sí, ponelo. Sí, yo lo pondría ahí. Me gusta más Ronaldo, pero lo pongo en el estatus de Ronaldo. ¿Lo ponés con Ronaldo, Ronaldinho? ¿Con Neymar o es más que Neymar? Más. La poca época que tuvo Careca. Careca fue un muy buen nueve también. La que jugó con Maradona en el Nápoles. Pero Romario fue más. Más o menos que Neymar. Otra clase de jugadores. Ya sé, pero bueno. Pero Ronaldinho y Neymar. Neymar es Messi para mí. A ver si me entendés. Neymar es Messi para mí. Romario sería... ¿Qué pasa? En Argentina a pocos nueve me gustaron. Por eso, de Argentina para vos. ¿A qué nueve se parece? Y no está mal lo que se decía. Menotti decía que tenía algo de Agüero. En la división, en el pase corto. No, no. Pero está lejos para mí. Pero sí, puede ser un estilo de Agüero. A mí Agüero me encanta. Podría ser, sí. Agüero. Un jugador muy técnico. Un jugador muy técnico. Vago dentro del área. No le pida sacrificio de ir a correr a todos. Un jugador brasileño. Bueno. ¿Qué querés que te diga? Una técnica... Por eso, creo que un escalón más abajo de Pelé. Un escalón más abajo de Ronaldo. Y después ya puede estar ahí. Sorprendía mucho en espacio resudido en la gambeta. Una gambeta rara tenía. Larga, ¿viste? En el enganche de la famosa... No era rojita. Claro. Con la misma pierna. Lo dejaba apagando al defensor. Hacía mucho esa jugada. Y manejaba bien el temita del carnaval. También, por lo que tengo entendido, le gustaba... El brasileño, sí. El febrero era su prime, me parece. Hizo la dupla con Bebeto, me acuerdo, en el 94. Que fue un muy buen delantero también ese Bebeto. Sí. Pero bueno, le faltaba poner. No tenía juego aéreo. Era flojardo. Todo por los pies. Todo por los pies. Pero, bueno, gran jugador. ¿De Romario nada, no? No, cero. En el PES. En el PES. Lo máximo que estuve de Romario fue en el PES. ¿Y? ¿Cómo se movía bien? No, en el PES jugaba bien. ¿Sí? Sí, sí. Todo en el 99. Todo en el 99. Todo en el 99. Todo en el 99. Buen jugador. Bueno. No, vamos a hablar más de Romario. Tommy, porque no estudiaste. Gracias, porque ahí no estudiaste. Bien, perfecto. Oye, el cumpleaños, ¿no? ¿Cuánto cumple? Porque estuvo... 57. No, no puede ser, ¿sí? Sí. Igual, ¿sabés qué me echó las pelotas? Que me parece que boqueó ahora, antes de la Argentina-Brasil, o antes de la Copa América. No sé, ahora, hace poquito, hace un mes, dos meses. Salió a declarar que Argentina, ojalá que pierda, que los argentinos, que no sé qué. Y porque es bocón, boludo. Es bocón. Era bocón. Es bocón. Bueno, aparte, ¿te acordás que en el quilombo que hubo con Vélez fue el que repartió patadas cuando Sandonalo durmió de un trompazo al mundo? Sí. Que era el compañero de ese flamengo, ¿verdad? Sí, que lo cargaba al mundo. Lo hacía allí al mundo, cargándolo. Por eso, por eso. Gran jugador, pero medio pelotudo, me parece. Y brasileño, medio pelotudo. Brasilero es lo mismo. Te voy a decir lo que dijo. Acá la producción me lo consiguió. A ver, sobre la final de la Libertadores fue Boca Fluminense. El que se la va a llevar es Fluminense, dijo. Que se jodan los argentinos esos hijos de puta, dijo el petizo de mierda. Ni yo me animé tanto, ¿eh? ¿Eh? Ni yo me animé tanto. No, no, por eso. Bastante pelotudo. Pero bueno. Boca se la va a llevar, ¿qué? ¿Por qué? Boca se la va a llevar por el culo, dice. Ahí va. Bueno, pelotudo. Pero bueno, gran jugador, Romario. Así que le deseamos un feliz cumpleaños. Ojalá que le caiga mal a Caipirinha hoy. Y nos vamos a meter a hablar un poquito de un tema que es re difícil, ¿eh? Es re difícil. Andá, Tommy. Dale, no importa. Despreocúpate, andá. Es un tema difícil. Porque vamos a hablar de Champions League. Ah, no. Ahí está. Uf. El chat sabe mucho de esto, ¿no? Los baristas son Champions Ligueros. Y así que pueden ayudar. Vamos a tener unas placas para que nos ayuden. Porque queremos ver si encontramos entre ustedes y nosotros al mejor equipo. Mejor equipo, escuchen, ¿eh? De la Champions del siglo XXI. O sea, de los últimos veinticuos de año. ¿Pero de todos los equipos? ¿De todos? De todos los campeones que hubo, ¿cuál fue el mejor de todos? ¿Sí? Es difícil porque todos fueron buenos equipos, ¿no, Gerson? O sea, hasta el Inter de Mourinho fue un buen equipo. No, no, algunos pocos. Sí, no. Me voy a decidir por uno, es lo mismo cuando elegí. Me voy a decidir. Tiene el nuevo club, pero vamos a repasar, para ayudarlos, vamos a repasar. Pongan, poneme entera una placa de, no sé cuál tenés primero, cualquiera. Uf, esto va a estar difícil. No se puede ampliar un poquito, ¿no? Lo imposible. Yo te digo, ¿eh? Capocha, vamos. Ahí tenés al Bayern Múnich del 2001. Ahí está, ahí está. Al Real Madrid del 2002. Ese es el que se enfrentó a boca, 2001-2002. Sí. Después tenés al Milan. No, no, boca fue el 2000, fue otro. La de boca fue otra. Sí. Después tenés al Milan, que le ganó la Juventus por penales. Al Porto de Mourinho, que le ganó al Mónaco. Al Liverpool, que le ganó al Milan. Al Barcelona de Guardiola, el primero. No, perdón, ese no es el de Reinhardt, el que le gana al Arsenal. Después al Milan, al Manchester. De nuevo al Barcelona de Guardiola, el del 2009, que termina jugando con estudiantes. Al Inter de Mourinho, que elimina en la semifinal a ese Barcelona. Y al Barcelona de Guardiola, el segundo, el del 2011, que le vuelve a ganar al Manchester. Eso es hasta el 2011, la primera tanda de campeones. ¿Analizamos tanda por tanda o pasamos a la otra? Yo creo que analizaría el todo. El todo, bueno, vamos a la otra placa, entonces. Porque después tenés a los más actuales. La gente empieza a opinar, ¿eh? En el chat. ¿Quién tenés? Yo estoy leyendo al United, al Milan, al City. Nos quedamos ahí. Después tenés al Bayern Múnich. Ah, no, tenés antes al Chelsea, que le ganó al Bayern Múnich. Al Bayern Múnich, que le ganó al Borussia Dortmund. Después al Madrid, el recordado partido que empatan y van a prórroga y le hace tres goles más. De nuevo Barcelona, el del 2015, el del Luis Enrique, el que termina jugando con River. Real Madrid, de nuevo le vuelve a ganar al Atlético Madrid. Las tres seguidas del Real Madrid serían las de Zidane, que le gana después 4-1 a la Juve y 3-1 al Liverpool. Después el Liverpool se reivindica y gana el 2-0 contra el Tottenham de Pochettino, si no recuerdo mal. El Bayern, que le gana al PSG. El Chelsea, que le gana al Manchester City. Creo que era el Chelsea de Tuchel. ¿Era? Puede ser. Y el Real Madrid con Carlito le gana al Liverpool. Y el último de el Manchester City, que le gana al Milan con otro equipo de Guardiola. Si no recuerdo mal, creo que dentro de esas copas hay 3 de Guardiola, 3 de Ancelotti, 3 de Zidane, 2 de Mourinho. Ahí lo tenés al costado. Claro, ahí están los técnicos. No sé cuántos más repiten. No sé cuántos más repiten. Carletos, Ferguson. A ver, acá voy a leer un poquito el chat para no perderlo. El Barça de Guardiola, el Bayern del 2010, el Milan del 2003, era absurdo de bueno. El Real Madrid del 2014. Claro, el Milan del 2000. El Bayern del 20, el Barcelona del 2011, el Barça del 2015. Es increíble la cantidad de... El Milan del 2003 era el equipo ese que después jugaba contra Boca, que estaba Shevchenko, Kaká, Sidor. Kaká, Sidor, todo. Costacurta, Maldini. Maldini, un equipaje. O sea, que podemos decir que nos garchamos al mejor jugador, al mejor equipo de Champions League de la historia. Qué grande, qué bien. Si no lo terminamos, como digo yo, no siempre gana el mejor. Qué grande, qué bien. Qué grande, qué líder. No se tiene a su equipo. A ver quién más, dice la gente. El United del 2008. El United del 2008, me acuerdo que le gana por penales al Chelsea fue, creo. A otro equipo inglés. Que juegan Tevez y Cristiano Ronaldo en ese Manchester. En un equipazo. El Barça del 2015. Para mí el Barça del 2015... ¿Y cuándo decimos nosotros los dos equipos? Porque está toda la gente participando y nosotros tenemos un poquito de ansiedad. A ver. Mirá a Gerson, mirá a Tommy, lo tienen desde hoy el primer equipo. Gerson, no te pido, si no tenés uno seguro, tirame dos. No, voy a tirar uno. El Barça del 2015, cuando estaba el tridente Neymar, Messi y Suárez. Estaba Dani Alves, estaba Piqué. No puedo creer que estás dejando afuera a un equipo de Guardiola. Sí, 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 lo pensé. Lo nombramos, se cayó. Se cayó la mentira. Viste hablando de que es el mejor equipo de todos los tiempos. Y ahora cuando tenés que nombrar un campeón de la Champions, nombrás a uno de Luis Enrique. ¿Qué Luis Enrique es antifugos? Se cayó la mentira. Pero Guardiola venís diciendo que son los Lover Trotters. Sí, ¿qué tiene que ver? Son los Angelados. Y ahora lo nombrás. Esos jugadores que te nombrás. ¿Sabés por qué nombré a los jugadores? Porque sabían que iban a saltar con esa boludez. ¿Esos jugadores no los dirigió Guardiola? Sí. No, no, a Neymar no los dirigió. No, a Neymar no. No, a Neymar no pasó a jugar allá. Viní, te lo fui a la venta. Busqué esos jugadores. A Suárez tampoco. Bueno, a Dani Alves sí. Bueno, sí. ¿Y por qué los elegís? Es una base. Porque ese equipo tenía un tridente que para mí fue de los mejores. Me gustó más que con Ibramovich, por ejemplo. No, pero... Y con Eto. Me gustó más con Suárez. A mí ese tridente me encantó. Bueno, entonces elegí desde ahora decir que el mejor equipo de todos los tiempos es el de Luis Enrique. Para mí fue uno de los mejores tridentes futbolísticos. Se te acabó la mentira. Neymar, Messi, Suárez. Se acabó la mentira, Osvaldo. Bueno, listo. Tengo un argumento, listo. El mejor técnico de todos los tiempos entonces es Luis Enrique. Para Osvaldo, ¿eh? Para este señor. Para mí es Bianchi. Acá dijeron cuál fue el mejor equipo. No me dijeron cuál fue el mejor técnico. Y bueno, vos... Bueno, no, no. Pero vos listo, está bien. Esa es una atenuante porque Sherson está en el mejor equipo. Si ese equipo le hubiera dirigido Bianchi, también capaz que lo elegía. ¿Qué tiene que ver? No era el técnico, sino los jugadores. Pero escuchá. Pero Sherson, vos entendés que nosotros nos levantamos y... Todo el tiempo está saliendo de Guardiola. Que te levantás cuando almorzamos, cuando venimos para acá, cuando terminas programas. Pero ese equipo, ¿ustedes están ganando en serio y me están cargando? ¿Ustedes vieron con ese equipo del 2015? Equipazo. Equipazo. ¿Qué? ¿Cambió la forma de jugar de Guardiola? Si sacabas a Iniesta, ¿se de cuenta que estaba Guardiola ahí? Ese Barcelona del 2000, calculo. Sí. 2009, perdón. Casi ocho años jugó el mismo fútbol, siempre cambiando a los jugadores. Vos me decís, ¿cuál fue el que más me gustó? Te repito, ese tridente fue fantástico. Para mí. ¿A vos capaz te gustaba más con Eto'o? Ahí está la diferencia. O con Ibramovic. A mí me gustaba más con Suárez. Ese tridente para mí fue fantástico. No, dejé de escuchar porque cuando son mentiras y eso... Te dejo a vos, Tommy. Rompela, porque yo tengo el mío. Yo tengo el mío, pero lo voy a decir porque me marcó. El Chelsea de Mateo del 2012. Ah, la mierda. Vi a la que tiró, nadie la había tirado esa. Le ganó al Barcelona. Ganó la final. Lampard, Rováez, Cien, Ramírez, Sech, Ivanovich, Terry. Nah, equipás. Equipás. Me sorprendió, eh, Tommy. Equipás. Capocha. No, no, para mí el mejor equipo de todos esos es el Barcelona de Guardiola del 2009, que es el que juega con estudiantes, el ganador del sextete de todo lo que era posible ganó. Y nos ganó el Mundial de Clubes por tres minutos que no pudimos aguantar. Ese es el mejor Barcelona de todos. Decían que era el mejor equipo de todos los tiempos y que estudiantes habían estado a la altura, nada más. Yo estoy diciendo que el mejor equipo de todos los tiempos de ese era el Barcelona de Guardiola. Guardiola, hay otros que siempre hablan de Guardiola, que hoy nombran a Luis Enrique. Y hay otros que por ahí hablan todo el tiempo de capa y por ahí en algún momento nombran a Bilardo. Y si cambian así de un día para otro. No sabés nada. Ese equipo de Luis Enrique era un equipazo. Si vos vas a decir que no era fútbol eso, no sabés nada. No, no, también jugaba al fútbol. Sí, sí. Si le dio un baile a River, que todavía están bailando. Pero tanto que le perdonó la vida. Yo jugué apuesta a favor del Barcelona y la gané. Dije que le hacían más de cuatro goles y vos sabés porque te lo conté. No me acordaba eso. ¿Pero qué apostaste contra el River? Sí, a una pizzería. Una pizzería, fanático de River. Una pizzería, fanático de River. ¿Y qué te dio la pizzería? Yo soy de River. ¿Y qué te dio la pizzería? Le dije, te juego lo que quieras. Lo mismo que me pasa con Fede. Pero el pizzería que estaba borracho. Lo mismo. Pero vos sos de River, soy de River, quiero que gane River. Pero para mí no bajás de cuatro goles. Te juego tres pizas, tres pizas. El tipo era el dueño de la pizzería. ¿Pero qué salió? ¿Cuatro a uno o tres a uno? Y te pago la pizzería yo, dije yo. Y le perdonó la vida porque podía haber terminado seis a cero. No, no. Salió cuatro a uno o tres a uno, me parece. Cuatro a uno, creo. Cuatro a uno, ¿no? Cuatro. Y por eso, perdiste la apuesta. No, no, la gané, la gané. Ah, la gané. Qué bien, Gerson, qué bien. A ver, hay muchos buenos equipos. Para mí el de Luis Enrique que hice Gerson, creo que fue de lo mejorcito que vi. Gracias. Ahora, ojo con el Real Madrid de Zidane. Porque el Real Madrid de Zidane va a ya ganar tres seguidas. Las últimas dos, el 2015, 16, 16, 17 creo que es, las gana una final cuatro a uno a la Juventus. O sea, meterle cuatro a la Juve de Carlitos Tevez. Y después, al año siguiente, gana la final, le mete tres goles al Liverpool. Estaba sobradísimo ese Real Madrid. Lo que pasa es que como ganaba todo, era como que ya quedó un poco pagado. Porque ya era demasiado. Yo siempre digo que el que gana la Champions League, la gana bien. No hay un equipo, son todos equipazos, la mayoría en la segunda ronda estamos hablando. Gane quien la gana, son todos equipazos. La encuesta es jodida, hay muchos equipos. Yo elegí uno, pero hay un montón de equipos buenos. Bueno, hoy mismo, ahora va a empezar la Champions League, vamos a mirarles, son todos equipazos para mí. El City, que la ganó últimamente. El Inter de Mourinho, que eliminan la semifinal de Barcelona ese día que yo grité el gol y festejé como Mourinho terminaba jugando de cuatro de todo y de tres militos. En esa semifinal, que el Barcelona hubiera ganado esas tres seguidas, pero perdió esa semifinal. Después, en la final, creo que gana 2-0, no sé si al Bayern o al... Con todo el de Milito. Pero bueno, ese partido contra Barcelona se defendió mucho, pero de local creo que le ganó 3-1, me parece, ese Inter. Era un buen equipo, pero bueno, con la filosofía de Mourinho. Y vos ponés que yo digo que ese Inter me encantó, vos decís, ay, a favor de Mourinho. Y si elegís el equipo de Mourinho, me voy. Vos estás muy equivocado, estás muy equivocado. Es lo mismo que pasó con Bilardo en el 82. Y yo te digo que estudiante en el 82, me encantó, ay, te gusta Bilardo ahora. Lo que es que ustedes no saben, no saben. Tranquilo, ¿cómo no saben? Ustedes no saben, se cierran solo. Ese estudiante fue maravilloso de Bilardo. Y es lo mismo, ese Inter, ¿no jugaba Schneider ahí? ¿El holandés? ¿Sneider no jugaba? ¿Ese Inter? Sí. ¿No jugaba? Sí, sí, sí. ¿Sneider que terminó de jugar? ¿No jugaba Michael? ¿No jugaba Michael? ¿El 4 no era Michael? Era un equipazo. ¿Y cómo va a jugar mal ese equipo? Ustedes están equivocados con un técnico, papá. Yo no estoy en contra de Mourinho. Bueno, pero en ese momento se lo criticó mucho a Mourinho. Es algo parecido a Simeone, perdona, con el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid no juega mal. Está identificado Simeone, que es antifútbol. Atlético de Madrid con esos jugadores es imposible que juegue mal. Bueno, pero en ese momento se lo criticó a Mourinho por practicar un antifútbol contra Barcelona en el partido de visitante. ¿Qué va a ser antifútbol en el equipo que sale campeón de punta a punta? Te puede gustar más un fútbol que el otro. Eso sí, pero el índice juega bien. Lo importante es que nosotros ya ganamos porque la discusión. Estaba el turco, el turco que nos cuesta. ¿Te acuerdas el turco que juega de 3? Enre, ¿puede ser? De juega de 5. Me encantaba. Enre Can. Ese Enre era un fenómeno. Bueno, vamos a hacer una mini votación mientras la gente va poniendo like y va calentando el dedito para votar. A ver, yo te digo cuántos vamos. Debe estar poniendo like. 260 likes. No, boludo. Tremendo. No, entonces ni hacemos votación. Porque imagínate, si no ponen like, mirá que van a tocar el... O por ahí en la encuesta, al votar en la encuesta van y aprovechan y hacen el 2x1. Y dale. Hagamos encuesta. Quiero ver qué opinan los baristas entre quién fue el mejor equipo de estos 20 de la Champions. ¿Vos pusiste o no entendí? ¿Vos elegiste o no? Sí, sí. Para mí el Madrid de Zidane. Ah, pero cuál de los 3. El que le ganó. Y para mí ese que le gana la Juve 4-1 y al año siguiente le mete 3 al Liverpool. 1-1-1-1. Ah, me quedo con el de Zidane. Sí, pero fueron 3. Fueron 3, ya. Me quedo con el del medio, que sí que le gana, pero sobrado. Esa final fue un escándalo. Un escándalo, la ganó demasiado sobrado. Ah, claro. Femre Verosoclura, no campeón. A ver, ¿podríamos elegir entre las opciones para la encuesta entre el Barcelona de Guardiola? Barcelona 2009, Barcelona 2015. Barcelona 2015. Real Madrid 2017. 17, creo que es. Y el Chelsea del 2002. 12. 12, perdón. Esa encuesta está buena. Está buena esa. Entre los 4 que elegimos. A ver. Y no sé si hay algún equipo. Bueno, porque se puede solo 4. Solo se puede 4 opciones, vamos a ir con esas 4. Bueno, hoy voy sacando el trofeo para celebrar mi campeonato, ¿o no? Porque si el mejor equipo. Si no gana el Barcelona de Guardiola, no quiero que más nadie me hable de que Guardiola tiene el equipo de todos los tiempos. No metas presión. Y que es el entrenador de todos los tiempos. No metas presión. Y si gana ese equipo que decís vos, lo festejo también yo, porque fue un equipazo. Y sí. Me dieron que elegir uno. Bueno, también si gana el de él, son todos equipazos. Bueno, pará. ¿Y estamos dejando afuera al City del año pasado? No, no, no. Fue un escándalo, ¿no? Ganó de pedo. Te lo dije recién. Ganó de pedo. Ganó de pedo. Ganó de pedo. Es un equipazo. Ganó de pedo. Y sí, pero en la final no sabía quién más la pecheaba. O sea, contra el Inter de Coso. Ganó de pedo. Es asqueroso el partido. A ver, ya está la encuesta. Ya está la encuesta. Ahí está. Bueno, muchos hablan también del Bayern. Hablan de... Hay un montón. Todos fueron buenos, como dice Gerson. Pero para mí la encuesta la va a ganar el Barça de Guardiola. Para mí, ¿eh? Para mí. Pero bueno, vamos a ver qué dice la gente. O sea, Gerson, coincidiendo con vos. En dos minutos, mientras... No se olviden de contestar la encuesta y poner like al video. A ver si mejoró esto. Son dos botones. Dos 78. Te pedimos un movimiento de dedo. Te estamos pidiendo a vos, que estás ahí, Barista, bancando el programa. Nada más. Nada más. Después, si querés donarnos 10 dólares, los donás. Pero no te lo vamos a pedir. Pero sí te pedimos un like. Suscribirte, la campanita, lo que quieras. Empezá a tocar botones. Botones que veas, tocalo. Tic, 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 tic. Tuki, ¿no? Diría Gerson. Tuki. Tuki. Ahí está. Bueno. A ver. En dos minutos voy a dar la encuesta. Voten rápido. Voten rápido, la liquiamos al toque porque nos vamos a otro tema. Yo no tengo la respuesta. La va a tener Tommy. Tommy, anda actualizando. Sí, sí, sí. Y vos, capocha, actualizame los likes. A ver si ya pasamos los 300, imagino. No, 280 en este momento. Seguimos en 280. 300 likes y Gerson manda un beso. Piden ahí. Y, bueno, pará, Gerson, no mandes nada porque todavía no llegamos. Bala. Bueno, Tuki. Quiero hacer un disclaimer. En la encuesta está Chelsea 2002, es Chelsea 2012. Chelsea 2012, ¿eh? Yo dije Chelsea 2002, pero vos me lo corregiste al toque. Dije 2012, 2012. Pero bueno. Los americanos preguntan cambiar un like por 10 dólares, que nos mandan un like y nosotros le damos 10 dólares. Y vos, no sé si... No tenemos ni pesos ya a esta altura del mes. Chicos. Estamos a fideos y arroz desde hace 20 días. ¿Qué opinas? Eh, a ver. O sea, te tiraron abajo el equipo porque si te pusieron mal el año... No, ya va a salir último. Hay resultados. Votaron 104 personas. A ver. Voy a empezar. 104 personas que no pusieron like, boludo. Que no pusieron like. A ver. Sí. Voy a empezar de abajo para arriba. Con el 5%. Sí. El del 2012. O sea, no te acompaña la gente. No, la gente no sabe nada. Es una mierda. La gente es una mierda. La gente es una mierda. Con el 18% el Real Madrid del 2017. Sí. Con el 19% el Barcelona del 2015. A la mierda. Y con el 57% el Barcelona del 2009. El Barça y Guardiola. ¿Cómo se va a poder? Ayer son escuchame. Por favor, escuchame. Estoy dando cátedra hace todo enero de cátedra. Gente, miren que están sentados caros. Son parecidos los dos. Un bilardista que vota a Guardiola. Yo no lo puedo entender esto. ¿Y pero qué crees? Vos te volvían mejor equipo. Yo no lo puedo entender esto. Es el que no pudimos ganar a nosotros. No, está más cerca del Chelsea, del Inter. No, pero es el que no pudimos ganar a nosotros. Nosotros no le pudimos ganar al mejor equipo de todos los tiempos que fue el Guardiola. Pero yo, ¿sabes qué te digo? Que si ganas equipo, yo te felicito porque fue un equipazo el Guardiola. Lo mismo. Me quedé con el del 15% y te diría el argumento por qué. Por la delantera. Simplemente por eso. Si no, hubiera elegido el de Guardiola. A mí esa delantera me encantó. Nada más que eso. Wilson, tenés razón. Porque este que habla de bilardismo, piribiri, piribiri, terminó siendo el mejor equipo de la historia. El mejor equipo de la historia es menotista, es tiquitiqui, es el juego bonito. Es increíble lo que le hiciste decir. Es increíble. Es increíble lo que me cayó. Es el que no le pudimos ganar en el 2009, el que nos venció por escasos características, por escasos minutos. ¿No importa el cómo capocha de tu escuela? Dice que no importa el cómo, si es por el caso o minuto. En nuestra escuela lo que importa es ser campeón. Y ese equipo salió multicampeón, Sextete. El mejor equipo de todos. Me siento un poco traicionado. El socalero pidía a Laico Bala y ahora dice, ¿en qué te has convertido capocha? Es un escándalo. Decí que Jojo no está el pincha que tenemos en la producción, porque en este momento estaría llorando lágrimas de sangre. ¿Yo sabés por qué lo elijo? Porque te digo que siempre dije lo mismo. Que nosotros perdimos en el minuto 88 que nos empataron con el mejor equipo de todos. El que muchos dicen que es el mejor equipo de todos los tiempos. Entonces, para mí, sigo respetando eso. Pero el Barcelona, el mejor equipo de todos, duró fácil ocho años. Está dentro de los dos. Yo reconozco lo que dijiste vos. Lo hubiera elegido si no estabas estridente. ¿Qué te digo a vos? Ese tatuaje que querés hacerte, que me dijiste que querés tatuarte a Guardiola en el homoplato atrás, tatuate a Luis Enrique. Está bien. Es la misma escuela. No cambió. Porque también me puede poner a Craif, que es más que Guardiola. ¡Epa! Y siempre lo dije. La escuela holandesa no fue Guardiola. Perdóneme, muchachos. Fue la escuela holandesa que enseñó ese fútbol de Barcelona. ¿Sabés qué? Y me das el pie para hablar de un tema. Bueno, pará, pará, pará. Para terminar con este de la Champions League, quiero decir que estuvimos buscando, pues ya que estamos metidos en los grandes campeones, estuvimos buscando cuánto pagan los campeones para este año. Ustedes olfatean, ¿quién puede ser campeón? ¿El City? ¿El Real este año hay menos chances? Yo no sé por qué le tengo mucha fe al Arsenal. Un batacazo ese sería. Le tengo mucha fe al Arsenal que llega a semifinal y si a la final la gana. No tengo ni cuánto paga el Arsenal. Yo creo que el Arsenal le debería pagar 50 más. Tengo cuánto paga, tengo cuánto paga. Ojo. A ver, el City, según BetWarrior, no, según no, vas y apostás y ganás, pagas 2.85. 2.85. Sí. O sea, es el más candidato. Si es el que paga menos. Es el más candidato porque es el que paga menos. Después, atención el segundo, el Bayern es el segundo que menos paga. Paga 5 igual. Bueno. Interesante. Después tenés al Madrid con 6.50. El Arsenal. Vamos con el Madrid. Y sí, para mí es por ahí. Para mí es por ahí. 10 lucitas te lleva a 65. El Arsenal 7. Ah, bueno, bien el Arsenal. Está bien, tan equivocado. El Paris Saint Germain paga 13. Ahí es tirar la plata. Para mí es tirar la plata. Yo no me metería ahí. Y Barcelona 15. Yo voy por el Real. Y vas a la segura. 6.50. No está mal, ¿eh? No, que tiene un equipazo y es bicho. Está siempre ahí. Bueno. A ver. Ya que hablaste vos de la escuela holandesa y no sé qué. Un debate que vamos a sacar ahora y que me gustaría a los baristas ya opinando. A ver, me asusta. Porque es un gran debate internacional también. Es cuál es la selección europea o cuál es el país europeo que mejores jugadores le dio al fútbol. Gran debate, gran debate, gran debate. Yo no tengo dudas igual. Es Francia, pero por escándalo Francia. Pero bueno, por ahí alguno tiene otra opinión. Quiero que empiecen a decir en el chat el país. 2 puntos por fulano, mengano, sultano. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ahí ya empiezan a decir Holanda. Hay varios. Holanda. Estamos hablando de países europeos porque dicen Brasil. Países europeos. Yo voy a empezar por Francia como el país que más jugadores le dio al mundo del fútbol por escándalo. Porque tenés a Zidane, tenés a Platini, tenés a Mbappé y después tenés a Benzema, tenés a Griezmann, tenés a Titien Rí, tenés a Robert Pires, si nos vamos para atrás. Tenés a Nelka, si querés. Decime, ¿qué otro país te puede igualar eso? Lejos. A ver. Lejos. Con kilómetros de distancia lo que hay de acá a Buenos Aires, Alemania. Lejos. ¿Vos por qué querés comprarte al chat que está diciendo Alemania? No, no. Beckenbauer, Rudy Boller, Bremer, más para acá, Müller, Kloss. Joensteiger. Joensteiger. No sé, hay un montón. Ozil. Oliver Pieroff. Eze, Samer, Kahn. Neuer, ¿qué más? ¿Qué me falta? Bueno, Beckenbauer. Ya lo nombraste. Alemania, lejos. Capucha está dudando. Gerson. No, yo tengo en duda, hay que nombrar una. Una. Holanda. Sabía que iba a decir Holanda. A ver, esplayate. ¿En qué sentido crees que me esplayé? Porque Francia también dio grandes jugadores. Y otra que no quiero dejar afuera, que por cuestión de guerra, fue Yugoslavia. Italia también. Para mí los yugolavos dieron grandísimos jugadores que no fueron, no son carismáticos. No saben nada vos. Escuchame, empecemos por Holanda. No saben ni dos yugolavos. Justificame los nombres. Porque yo te justificé a Francia y te metí a Mbappé, Plagini y Zidane. Justificame, Holanda. Y bueno, te pongo a Cruyff, que ya en par de los tres. Te pongo un libero como Kroll, te pongo a Nesken, te pongo a Repp, te pongo a Resenbrick, te pongo a Van Heineken, te pongo a Clarencidor, te pongo a Van Basten, te pongo a Gullit. Bergkamp. A Robben, para mí Robben, es un abrazo. Robben, de Bergkamp, sí. Robben, es un abrazo. Van der Sar. Bergkamp, bueno, Bergkamp. Los hermanos de Boer. De Berkamp, los hermanos de Boer. Koeman. No, a mí Koeman no me gustaba. No lo voy a poner para llenar, porque a mí Koeman era un jugador contundente, le pegaba bien de afuera, pero no. Pero esos jugadores que para mí tienen un estilo de fútbol, los holandeses, eso es mi argumento. Van Persie, dicen acá. No, a mí Van Persie, mucho no me gustaba. Tampoco lo pongo. No, tampoco lo pongo. Mirá que triunfó en el Manchester todo, pero no. Ya te digo, no, muchísimos jugadores. El holandés es muy técnico, muy técnico. Para vos, Holanda es la primera. Está con Francia, Francia también históricamente sacó mucho. Yo estaría ahí y a mí Yugoslavia la pongo. Yugoslavia, lo pones arriba que Alemania, esos tres. Es embromado. Es difícil, ¿eh? Porque Alemania quizá los que nombró a él me quedó con cinco de los 20 que me nombró. Porque no es un estilo. Los holandeses tienen un estilo de fútbol. Siempre hablo del estilo yo. ¿Viste cómo defiendo un fútbol? Sí. Los franceses siempre tienen un estilo de fútbol. Jugadores exquisitos, como Holanda. Y los Yugoslavos lo mismo. Claro, pero estás nombrando Yugoslavia, es un país que no existe. Bueno, por eso. Bueno, pero entonces nos olvidamos. Entonces nos pongamos Yugoslavia, separamos a Croacia. No, ahora es Servi-Montenegro. Y Croacia. Servi-Montenegro-Macedonia. Y Croacia. Yo creo que ahora voy a leer el chat y vayan poniendo likes. Y ahora lo voy a leer. Pero, ¿Capocha? Yo creo que se están olvidando un poquito del fútbol que nos gusta a nosotros. Los viralistas. El catenac, chivo. A ver. Italia. Italia, bambino. Sacó grandes jugadores. Italia sacó grandes jugadores. Quiero escuchar a ver qué es mi nombre. Del Piero. Sí. Pero Del Piero, pará. No, te fui calcada. Pará, pará. Del Piero, Insagi. ¿Empezaste por Del Piero, Insagi? ¿Fue lo primero que se te ocurrió? Pero no, Rossi. No, Rossi, coso. No, Rossi. ¿Y quién Rossi me nombrás? Yo otro Rossi no conozco. ¿Cómo que no? El bambino Rossi. Paolo Rossi. Paolo Rossi. Era un golador. Qué bueno para mí. No, estuvo bueno. Roberto Baggio no nombraste. Maldini. Maldini, Costa Curta. No. Canaparo. Todo así. Canaparo. Mirá cómo te hablo. Pirlo, Gattuso. Pirlo, sí. Pirlo, Gattuso. Gattuso, dejate joder. Pero Gattuso es uno de los mejores cinco de todos los tiempos, cara. Te falta Totti. Totti, pero bueno, me estoy acordando así como ustedes. No me juzguen. Pero un país como Italia, que es potencia, me podés nombrar. Te costó 20 jugadores, poco. Pero pará, te estoy nombrando y puedo seguir. No, me vas a decir que no me nombrás, pero me nombrás cualquier cosa. Cualquier verdura me está vendiendo. Fabio Grosso. Fabio Grosso. Metí al penal decisivo en el 2006. Sí, igual a mí no me gustaba tanto, Fabio Grosso, pero bueno, van con lo que decís. No, tal vez cualquiera. Mazola, bueno, sí, tuvo buenos jugadores. Pero Facchetti, Facchetti. Bueno, estoy pensando también, estoy pensando. Porque los... Pasa por el estilo, nada más. Para mí los holandeses, que bajaron mucho últimamente. Y el Catenaccio, el... No nombré a Sneijder, perdón, no nombré a Sneijder, que fue un gran jugador holandés. Sneijder, ¿eh? El Tano Benavides, Jerónimo Benavides, el Momo. Lo vi tirar un centro en un partido de striper y no me gustó tanto. Pero puede ser que esté entre los... Bueno, no se están olvidando, se están olvidando de Italia. Bueno, ahí dicen si puede entrar Retegui. Y pueden entrar. Tuvieron que venir a buscarnos un delantero a Argentina, nos tuvieron que robar. Y vos decís que es el equipo, el país que más jugadores tiene. Sibori no jugó para el Mundial. Sibori es argentino. Pero no jugó para un Mundial en Italia. Entonces Sibori, agregó. Jugó para Argentina. No, no, Sibori es argentino. Bertoni no jugó. No, quiere otro que jugó. No, Sibori. Camoranesi. ¿Eh? No, pero de esa época, de la otra época. Vamos a armar encuestas. Hubo muchos que jugaron para Italia de Argentina. Vamos a armar encuestas y ahora voy a leer. Vamos a poner cuatro países para la encuesta. Y probar. Italia la van a sacar porque es Catenaccio. A ver. Él dijo Holanda, yo dije Francia. Vos dijiste Alemania y vos dijiste Italia. Vamos a poner esas cuatro en la encuesta. Y vamos a ver qué dicen los baristas que, igual los voy a leer. Ahí están recordando jugadores italianos. Giuseppe Meazza. Me gusta esto de estar recordando por país, como está haciendo el chat ahora. A ver, ahora estamos hablando de Italia. Dijeron Giuseppe Meazza, Berratti, Baggio. Gigi Rivera. Era rebotero. No, Gigi era arriba. El Rivera era Gianni Rivera. Ah, Gianni Rivera. El bambino de oro. Bueno, ahí tenés otro, mirá. Ah, Buffon te faltó. Tuvo buen jugador Italia. Sí, no estás alejado. Puedes tener que elegir una. Al Pacino, Al Pacino. Me tiran acá. Buffon, me olvido de Buffon. Arquerás, uno de los mejores arqueros de la historia. ¿Estás viendo los comentarios? Sí. ¿Cómo tiene menos fútbol que... Capocha tiene menos fútbol que Canal de la Rural? Falta Portugal, dicen ahí. ¿Qué carajo le falta tomar torres? No llega. Claro, acá dicen también que tenés a Lucchetti. Tenés a los... Claro, todos los que tienen apellido italiano, entran. Claro. Cicliotti. Cicliotti. Bueno, a ver. No, por cantidad no. Votemos por calidad. ¿Quién dio los mejores jugadores al fútbol? Uf, cómo me olvidaba. Y ahí por calidad... Digo, me parece que Francia... Bueno, también están diciendo que Francia se chorea a jugadores. Bueno, acá estamos incluyendo el choreo, ¿no? Estamos incluyendo, listo, los que tienen pasaporte francés. Después, si están choreados o no choreados, es otra discusión, que otro día lo podemos tener también. Yo creo que si hacemos un top 5, Italia no entra en el top 5. No, ¿cómo vas a decir eso? No, no, entra a Inglaterra por Italia. Lo que tiene Inglaterra sacó grandes jugadores también. Lo que tiene Alemania es que fue a partir del 2010 para mí, que progresó futbolísticamente con esos jugadores que nombró Tommy. Anteriormente eran todos torpedos. Pero escuchá, pero Beckenbauer y Lothar Mateus, no son de para atrás. Pero me nombrás dos. En Argentina hay mil. Pero tenés a Rummenigge, tenés un motor. Yo si gana Holanda, tenés a Klisman. Oh, verás, podés poner. Klisman. Nah, Klisman es otro, Batituta. Roque, ¿y por qué me lo vas a ningunear a Batituta? Oh, no quiero entrar en Batituta. Roque, si yo si llega a ganar Holanda, y Holanda es la selección de Europa con mejores jugadores de todos los tiempos. Se queda haciendo el programa solo ahora. Se queda, no, no solo eso, voy a decir que se convierte automáticamente en el equipo más pecho frío y la selección más pecho fría que existe en la historia. El problema que tiene el conductor es el problema que tengo yo. Porque tienen los mejores jugadores y no salieron campeones nunca. El problema que tiene el conductor, capaz que me equivoco, es el que tengo yo. Yo creo que si Roque no hubiera dicho Francia, creo que hubiera dicho Holanda. Y yo si no hubiera dicho Holanda, hubiera dicho Francia. ¿Es equivocado? Tal cual, Cherson. Estamos hablando de buenos jugadores. Estamos hablando de buenos jugadores. Estos tipos están tirando a equipos jugadores. ¿Y a vos no te parece que Holanda, con los buenos, si sale primera, no habiendo ganado un campeonato, queda como un papelón? Holanda es la selección más pecho frío de la historia de la humanidad. Eso no tiene nada que ver. Por algo le gusta a este tipo que está de naranja. Todo de naranja por Holanda. Pero vos fijate que yo mis condiciones las manejo, no cambio. Como vos, Guardiola, y después te fuiste a... ¿Quién fuiste? ¿Elegiste? Bilardo y elegiste a Guardiola ahora. De Italia. Vos campeás, negro. A mí no me vas a agarrar nunca en algún cambio. Es un barrio Holanda, dicen acá. Bueno, a ver. Hay primeros datos de la encuesta. Yo les recuerdo que cuando hacen la encuesta pueden también poner el like. Lo quiero recordar porque votan 100 tipos en la encuesta y crecemos 10 likes. 320 likes en este momento. ¿Está escondido el coso para poner el like? ¿Dónde está ahí? Está ahí a la vista. ¿Está ahí a la vista? Está ahí a la vista. La puta madre. No votan nada. ¿No ponen like, Gerson? ¿Por cuál tiran acá? No. No. ¿Cómo se pone like, Gerson? Así y Tusky. Sí, lo pongo yo, lo pone cualquiera. Claro. Bueno, a ver. Tengo boca de burna. Primeros resultados, ¿cuántos votaron por el momento? 120 votos. Ah, bueno. O sea, ¿subimos 100 likes? Yo creo que sí. ¿Cuántos van? 323. 320 likes. Bueno, me parece que no todos, pero bueno, dale, le damos una chance más de que metan like ahora. Dale. Primeros resultados. Decime, de esas cuatro, recordemos, Alemania, Italia, Francia y Holanda. Sí. La menos votada es... La menos votada es con el 19%. Bueno, 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 bueno. Buen porcentaje. No me voy mal si es Italia. Es Italia. Y bueno, ¿no? Un 20%. Después está empatada en este momento. Cambió el resultado recién. Francia está tercera con el 24%. ¿24 Francia? Con el 25%, Alemania y con el 33%. Es un montón. Holanda. Qué papelón, qué papelón, ¿eh? Qué papelón. El equipo es su campeón eterno. Holanda, que no ganó nada. Tienen ahí, tienen todos los jugadores y no saben cómo salir campeón. Bueno, son dos cosas distintas. Son pechos fríos, pero sacan buenos jugadores. Me parece que está bien el análisis. Mucho hincha de Central, mucho hincha de, no sé, del Tottenham, debe ser, que votó Holanda. Pero muy parejo, o sea, porque es 19, 23, 24 y 30 y pico. 19, 25, 24 y 33. A ver, me pasa producción los resultados de la encuesta en Twitch, porque en Twitch también se está votando. Ah, ojo, ojo, ojo. Y tenemos otros resultados. Capaz ahí la gente sabe más. Gana Italia en Twitch. ¡Vamos, Twitch, carajo! Con 33 por 100. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Saben de fútbol, ¿cómo que no? Votaron a Italia primero, Gerson. Bueno, está bien, bueno. A quién, a Jokovic. A ver, y tercero, ¿quién está producción? Francia y Holanda segundos en Twitch. Y Jogolabia se acaba de caer. Se acaba de caer. Cayó al cuarto lugar. Pero ganamos Italia, ganamos. Ya está el catenalquio, termina lo listo, campeón. Twitch manda, YouTube corre, dice Gastón. Bueno. Vamos, Twitch, ahí la gente de Twitch. Ojo, Twitch, qué bien, qué bien. Bueno, a ver. Lo que quiero aclarar acá es que no sé si se dieron cuenta, pero dejamos afuera del top 4, top 5, top 6 a España. ¿No? Porque España confirma esto que si vas 15 años para atrás, España sacó poco y nada. Para llegar a Alemania. Te dije, en el 2010 para acá. No, no, no. No, 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 escucha, ¿por qué no me dejan hablar? ¿Por qué no me dejan terminar? Falta de respeto ustedes. A mí Alemania eran torpedos del 2010 para atrás. Pero salían campeones. Y España eran garra. No tenían jugadores técnicos. Del 2010 para acá, mirá, casualmente de la época de Guardiola para acá, España sacó grandísimos jugadores. Es algo parecido a Alemania, igual que a Alemania. Alemania sacó grandísimos jugadores, todo lo que nombró Tommy, del 2010 para acá. Porque anteriormente me vas a nombrar Beckenbauer. No, nombró un montón. Ya, a ver. ¿A quién? Atrás, nombró un montón. Pero no me hace mucho que no viste y tiraste cualquier fruta. No, pero nombró otra vez, dale. Leyendas. Nombró otra vez, dale, nombró la leyenda, dale. Te dije, Rudy Boller. Un pará, pará, espacito. No era buen jugador, dale. Era goleador. No, y bueno, pero un goleador es un buen jugador también. Pero entonces vamos a poner a todos, porque si vas a nombrar a todos los jugadores, no podés poner a nivel de Beckenbauer. Te nombré a los más icónicos. Eso es distinto. Eso es distinto a buen jugador. Müller. Beckenbauer. ¿A qué Müller te diga? ¿A Ger Müller? Ger Müller, sí. ¿El bombardeo de coso? Era un goleador, no era buen jugador. Pero hizo 15 goles en un... Bueno, pero pará, pero estamos hablando de qué país sacó buenos jugadores, la pregunta. Pero eso es lo que no te gusta a vos. Pero esos también son buenos jugadores. ¿No te gustan a vos? No, son goleadores que es distinto a buen jugador. ¿Te gusta Cruyff? No te puede gustar Müller, entonces. Pero son distintos jugadores. Entonces votemos todos. Volvemos a los 100, votemos todos. Nomás te doy ninguno de los dos para mí, figuras a nivel de lo que nos creen nosotros. ¿Beckenbauer, no? Uno. A nivel mundial. A nivel de pele, uno. A ver, el chat vaya agregando nombres, ¿eh? Acá dicen Klose. Kisman. Klose. Mataus. Benigue. Mataus. No, ninguno. Samer. ¿Cómo? Mataus, ¿no? Tampoco. Samer. ¿De qué época fue? Para acá, como te mencioné yo. Breme del 86 para adelante. Para acá, para adelante. Por eso. Anteriormente tuvo un progreso Alemania. Bueno, pero el fútbol tuvo un progreso también. Suestengue, Toni Kroos, todos fenómenos. Pero fue del 2010 para acá. Históricamente no fue Alemania. Te di un baile, Tomi, te di un baile nombrándote 10 jugadores del pasado. Sí, entre los 10 no haces uno. ¡No! No haces uno. Pero, ¿cómo estás hablando de una selección que en el 86 y el 90 metió dos finales del mundo? Era un desastre la selección de Alemania. Eran torpedos, ¿no? Que era fácil jugarles, ¿no? Entendemos, ¿eh? Mateo era la figura, creo. Mira, la figura. Para mí Mateo... Salimos del último puesto en YouTube. A ver si me hago amigo de la gente de YouTube. Actualizame, Tom. Porque no lo veo ahora acá. Y tengo... No, soy su último. ¿Hay algún cambio grande o mal? No, no hay ningún cambio. Está todo igual. Todo igual. Bueno, perfecto. Un porcentaje de todo. ¿Eso sabés por qué? Porque le chupan por ahí las medias a ayer. No, no hables estúpidos. No hables estúpidos. Holanda. Holanda no salió campeone nunca. ¿A más a esto o no la más? Atención. Hay cambios en Twitch. Hay cambios en Twitch. No, pero ya se cerró la encuesta, hermano. Cierren la encuesta y pasen números finales en Twitch. Número uno. No me defraude la gente de Twitch. Que no me defraude. Número uno. Equipo que más... País que más jugadores dio. 34%. Holanda. En Twitch se dio vuelta. Ganó Holanda. Segundo. Italia 27. Qué olfas que son. Qué olfas de Gerson que son ahí en Twitch. Anda. La gente de Twitch no me representa. Gerson. Vieron fútbol. Gerson, hoy el chat está con vos. Vieron fútbol. Vieron fútbol. Bueno. A ver. Vamos a volver al fútbol argentino. Ya nos quedan cinco minutitos. Te hicimos laburar, Tommy. ¿Estás acá sentadito? Estoy bien. Igual te tengo un buen día para estar acá. Estoy quemado de este lado nada más. Ah, sí, bueno. ¿Sabés por qué estás quemado de ese lado? ¿Sabés por qué estás quemado de ese lado? Por Capocha. ¿Por ese lado estás sentado Capocha? Alguien que sabe del fútbol y sabe un montón. Ahí te vas a quemar. Alguien que sabe mucho del fútbol. Vos tenés que seguir mis consejos. Vos quedate acá, vos girá para el otro lado y defendés el bilardismo. Seguí eso que vas a estar... ¿Sabés qué te parece más hablando boludeces? Siempre el lado del doctor. Dejate joder. Doctor Capocha. Tommy. Estás hablando con un tipo que se va a costar a las ocho de la noche. No podés confiar mucho en eso. No puedo acordar de todo. A ver, no puedo acordar de todo. Y si no, serías Capocha. Si no, sería Capochita. Capochita. Bueno. A ver. Nos queda un tema mientras se están poniendo los likes para cumplir con los 400 que quiero que lleguemos. ¿Estamos cerca? No sé. Chequenme ese dato. ¿Los likes? 3.50. Uf. Feo. No sé cómo va a llegar a 400. Bueno. Tengo dos temas. Yo quiero que elijamos uno de los dos para tocar. Ahora, creo que ya lo elegí. Hay dos equipos. Hay dos equipos que es interesante. BetWarrior armó una placa con los mejores jugadores que salieron de Boca y de River. O sea, no que triunfaron en Boca y River. Que salieron de las inferiores de Boca y River. ¿Hay dudas? Está línea por línea. Los publicó BetWarrior. Nosotros lo vamos a analizar. Y por ahí tenemos la placa. O sea, a grandes rasgos, ¿qué decir, Capocha? Que River sacó más. Y lo vimos. ¿Te acordás el otro día cuando Gerson los domó a ustedes? Que le decía, decime los ídolos de Boca. Riquelme, argentino. Palermo, estudiante. El Guillermo, gimnasia. Ese clip yo lo veo una vez por día. No hay duda. No queda ninguna duda, Riquelme. Ahora hay que ver lo que armaron acá. Claro. Vamos a verlo. Hay que ver lo que me armaron. Por eso. Tevez, Albois. Todos, Junta. No sé qué. Bueno, es algo que estén todos de seguir y las hayan robado. Pero ¿cuándo tenés que entrar? ¿Tenés que nacer y a los dos días estar entrenando en Boca? ¿Cómo es? ¿Cuándo se corta? Bueno, yo me levanto ahí, yo me levanto y hablo con la gente de Betuario, le digo gracias por acompañarnos, pero ustedes pusieron mal la placa. Yo te puedo armar un buen equipo de Boca de inferiores. Vamos a ver qué armó Betuario y ahora vamos a sacar y poner. Mientras hay una donación que llega, Aaroncito dice qué opinan del Barça de Xavi y su salida. Ya hablamos de eso, Aaron, y ya vamos a volver a hablar de eso. Teníamos razón ahí, ¿eh? Y hay unos 10 bits que vuelan desde Twitch. ¿Cómo está Twitch hoy, eh? 10 y bueno del 2010 para adelante. Brasil solo sacó a Neymar, los demás como Vinicio y Rodrigo. Rodrigo son normalitos. Facto, dice el Foot Review. Pero bueno, ya vamos a hablar de, vamos a hacer el mismo análisis de América después y nos vamos a quedar a trompadas entre Brasil y Argentina. Pero otro día. Ahora vamos a ver esto, quiero la placa, vamos a empezar a leer. River debería ganar por escándalo, dice en el chat. Vamos a empezar, no sé si tenemos las dos placas juntas. ¿De toda la historia es? Vamos con la placa de River. ¿Cómo? ¿De toda la historia? Yo creo que es de los últimos 20 años. Ah, ok, ok, ok. Me parece, por lo que vi, un poquito. Uh, no sé, un carajo. Te digo yo. A ver, dale, capucha. ¿La ves? Juan, bueno, el arquero es Juan Pablo Carrizo, el arquero que los mandó a la B. Empezamos por ahí, ¿no? Bueno, un escándalo, ya arrancamos. Llegó un equipo que van a armar, llegó un equipo que va a armar. Bueno, pero eso yo te digo, Juan Pablo Carrizo es el uno. De los últimos 20, 25 años. Y no sé, no está aclarado, pero me parece que no hay viejos. A ver, vamos a ver. Porque Armani salió de otro equipo. Vamos a la defensa. A ver, pará. Montiel de cuatro. Mascherano de dos, ya mal, porque Mascherano de dos nunca jugó en River. De Michelis y Osmar Ferreira. Porque entiendo que Sorin salió de Argentinos. Placente salió de Argentinos. Sí, obvio. Sí, pues podría poner puesto otro, por ejemplo, Mareque. No, bueno, pero... Es el payaso Mareque, güey. Atención con esto. Mareque es un muy buen jugador. Atención con esto. ¿Que me salió Mareque como... Ídolo de Independiente de Mareque. Porque vos decís, la historia de River, o por lo menos los últimos 20, 30 años, sacó esa defensa, es bastante floja la defensa. De Michelis, un jugador que juega en el Bayern Múnich, un jugador que juega en Copa del Mundo. No, de Michelis y de Michelis. De Michelis. De Michelis. Bueno, pero de Michelis. Bueno, pero de Michelis está de mentira. Hoy, 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 hoy no hay en el fútbol argentino una defensa con el Dámela. De Michelis y de Michelis, de Michelis, de Michelis otra. Por eso, ¿qué otro central podría haber ido ahí? ¿Estamos hablando de los últimos 20, 25? Ponele. Bueno, para mí, Martínez Cuarta. A River le llora. Para mí, Martínez Cuarta, Mamana, yo me dejó un momento. No, pero si los puse a estos los fines de semana. ¿Aquí era Mamana? Fue la mejor línea media que tuvo River para mí. Seleccionó. Para mí, Mamana y Martínez Cuarta fueron los mejores jugadores que sacó River. Ah, no, porque el ratón ayer la salió de ferro, ¿no? El ratón ayer la salió de ferro. ¿Algún histórico de River ahí falta o no? ¿Hernandías? Y viene de golpe. ¿Quién? ¿Hernandías? No, de Rosario. Salió de Central. De Central. No, puede estar Lombardi, un 4 que juega en Seleccionado. Sí, pero... Pará, pará, ¿por qué no analizamos el arquero y la defensa de Boca? Qué lindo el medio campo de River, no sé si lo va a... No, en mitad para arriba no hay chance de compitamos, me parece. Pero, a ver, vamos a ver, quiero el arquero y defensa de Boca y así cruzamos los dos equipos. Esto Brasil-Argentina. Exacto. O sea, River, ¿qué sería? River-Brasil y Boca-Argentina. Obvio. Y bueno, Boca... A ver, pará. Arquero... Willy-Caballero. 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 ¿Y el de River quién era? Carrizo. Carrizo. Bueno. No sacaron un arquero. Entre los dos no hago uno, no sé. Bueno, pero está bien, pero Willy-Caballero tuvo una carrera mucho más grande y mucho más sólida que la de Carrillo. También te puedo bancar que me gusta más. Después tuve un mundial de mierda, pero bueno. No, no, no. A ver, vamos a la defensa. A ver. Molina. Bueno, campeón del mundo, poquito. Está bien, River tiene a Montiel, ¿no? Es parejo. Valerdi. Valerdi. Valerdi, bueno, juega en Europa. Burdizo y Arroa Barrena. ¿Arroa Barrena no salió de central? Arroa Barrena no. Salió de Boca, fue a central, volvió a Boca, pero salió de Boca. Y me parece que los centrales son mejores los de River. Mascherano de Michelis. Sí, que Burdizo y Valerdi. Y Valerdi. ¿Y quién era el cuatro de Boca? Molina y Montiel. Molina y Montiel. Ahí está parejo. Ahí está parejo. Ahí está parejo. Yo me quedo con Molina igual. A mí me gusta un poquito más Molina. Los laterales de Boca y los centrales de River. Y después Arroa Barrena contra Osmar Ferreira. Osmar Ferreira y Arroa Barrena. A ver, igual no sé si Samuel llevó a Boca en las inferiores. No, era de Newell. Pero hacía inferiores a Newell. Trae Newell por eso. ¿Quién más? ¿Cómo quieren rascarle la olla? No quieren nada. Y si yo me voy a poner a rascar, también se ve a los jugadores que faltan ahí. No, no, por eso estoy pensando. Estoy pensando porque tu barrio se puede haber olvidado alguno. Estoy pensando. Pará, ¿qué dicen acá? Funes Mori de tres, dice. De Michelis. No, no, dejá a Boca Ferreira. Bachelano de cinco. A ver, si ve algún otro, claro, algún otro que no está. Estamos hablando de defensa ahora. Y nos ponemos a pensar, ay, pasa que vino de golpe esto. Ya te dije, a mí malejo que me gustaba mucho. Sin y malejo a Belayda. Belayda era muy buen jugador. Caballero, qué falopa, dice acá la gente. ¿Cómo vas a bancar a Caballero? ¿Quién armó el equipo de River, el enemigo? Pregunta. Claro. Porque sigamos, sigamos. A ver, vamos al medio campo. Medio campo hay tres jugadores de River, si no me equivoco. Está Enzo Fernández, campeón del mundo. Almeida y Aymar. Ah. Ah. Fútbol. Enzo, Almeida y Aymar. ¿Quién puede faltar ahí? Bueno, acá me dicen, eh. Acá tiran, no sé si están después en el ataque, pero dice que falta. Dale Sandro. Dale por ahí, hijo, Dale Sandro. Es otra cuadrilla que tiene un montón ahí. Y yo aquí saco, capaz que saco a Almeida. Pongo a Enzo Fernández de cinco. Pará, pará. Pongo a Enzo Fernández de cinco. Dale Sandro y a Amar. Y pongo a Dale Sandro y a Aymar. Estoy viendo a ver si la gente suma alguno. Me parece que no. No, Dale Sandro dice, bueno, pasamos al mediocampo de Boca. A ver cuál tiene mejor mediocampo. A ver, vamos al mediocampo de Boca. No falta ningún mediocampista de River. Y ahí están un montón. Viene de golpe y me pongo a pensar. Te digo, me salió Dale Sandro ya. ¿Qué sé yo? En el mediocampo. Sí, debe haber. Sí, debe haber. Bueno, Palacio. Palacio. Bueno, ojo. Ezequiel Palacios. Ezequiel Palacios. Sí, sí, antes que Almeida. A mí me gusta más. Sí, sí, puede ser. Vendieron cuatro en el medio, el once ideal. Ya por derecha te pone la Bataglia cuando Bataglia es cinco. O sea, imagínate. No, no, pero también jugó de ocho mucho tiempo. Eh, bueno. Jugó de ocho mucho tiempo. Bueno, al lado de arriba llegué en contra. Con Gago. Bataglia, Gago, Paredes, Vanega. Todos cinco. Los cuatro en cinco meteron en la... Esto es Boca, mamá. Esto es Boca. Para mí. Lindo Medocampo. Esperaba menos. Bien. Sólido. A ver. No, lo veo muy sólido. ¿De Boca? ¿Sólido lo veo? Y lo... Sólido es. Cuatro, cinco es sólido. Pero hay que llegar a pasar a la mitad de la cancha, ¿eh? Sí, pero Gago, ¿cómo jugaba? Con la pelotita. Te dije de entrada. Tres grandes jugadores, por eso. Pero no tiene el desequilibrio de Aymar. O Dalai Sandro, si te pongas Dalai Sandro. Enzo Fernández mismo llega más al área. Yo creo que los de arriba son más completos como jugadores. A ver. Ojo, porque yo te puedo poner al Colobarco si querés en ese equipo. Bueno, pues entonces por eso hay que... No, al Colobarco, ¿cómo lo vas a poner en el mejor equipo? Dale. Roque tiene 18 años. Dejáte de romper los huevos. Pero tiene 18 años, o sea... Y bueno, pero yo lo saco a Batalla. Tenés 805 y lo pongo a Batalla si querés juego, que es lo que dice él. No, no, claro. Lo que pasa es que yo creo que hay que debatir sobre lo que armaron. Por eso dije yo, hay que aguantárselo así. Por eso estamos hablando de que son grandes jugadores. Bueno, Batalla, obvio, es mucho más, pero... Bueno, y pasemos a la delantera para después analizar. A ver si falta algo. River pone tres delanteros, que serían Julián Álvarez, Crespo y el Burrito Ortega. Julián Álvarez, Crespo y el Burrito Ortega. Lindo. Linda, linda, linda variada. Un 9, después otro que te corre como un montón, un toro ahí. Y una calesita con una orteguita. Me gusta, me gusta. Y el de Boca. Buena delantera. Que si ponen Tevez yo me levanto y me voy, no sé qué hay. Tevez y Voseli, listo, bueno. Tevez y Voseli. Chao. Es Brasil-Argentina, muchachos. ¿Es Brasil-Argentina, sí o no? Tevez y Albois. ¿Cómo le robaron a Tevez Albois? Hay mucha gente que no lo sabe. Pero, ¿cuándo vino Albois? Y cuando era pendejo. Tenía 8 años, 10 años, gente joven. Bueno, no, pará, pará. Vamos a hablar justo. Encima es lindo hablar de fútbol y que la gente aprenda. Tevez jugaba en Albois. Sí. ¿Le cambiaron el apellido? ¿Por qué le cambiaron el apellido? Hubo algo ahí. ¿Se identificó con Boca? Sí. Pero salió de Tevez. Bueno. Salió de Albois. Pará, los jugadores que faltan acá me tiran uno. Saviola. Yo iba a nombrarlo a Saviola. Saviola. Pero ¿a quién sacás? Y a Julián Álvarez, me parece. ¿Eh? ¿Y a quién sacás a Crespo? ¿Vos sacás a Crespo? ¿Qué hijo de puta que sos? Pero escuchame una cosa. Crespo es un jugador de tíspos mundial. Pero si tengo que sacar a uno. Normalmente la delantera. ¿Ortega lo sacás? No. Abierto por izquierda. Saviola. Abierto por derecha y Julián Álvarez de 9. Jugando con Crespo, vos jugás con 2-9. Julián Álvarez, ¿por qué? Si puedo poner a Saviola por una punta. Julián Álvarez es solo de 9. Vos me estás juntando 2-9. ¿Por qué van a chocar? Yo lo saco a Julián, pero bueno. Yo saco a Crespo. Yo saco a Crespo. Vos se le se cagan de risa. No, Vos se le... Claro, Vos se le... Fíjate que ni tuvo la chance en Boca. Y es lo mejor que sacamos de 9. No metemos un 9 en los últimos... Me acuerdo más que te hablaba de... Bueno. Hubo muchos jugadores de Rive que eran... Ludoña. No, pero es de la actualidad. Ludoña. Bueno, no sé cuánto sé que tiene pasado Ludoña. Ah, la chita Ludoña. Che, es cuadrazo para mi en Rive. La Gata Fernández. ¿Cuánto hace? No sé, capaz que pasaron muchos años. La Gata Fernández. Sí, la Gata podría haber estado. La Gata podría haber estado. En Rive te puedo nombrar un montón. Toranzo, que a Boca capaz que no te gustaba. Toranzo era un jugadorazo. Cinco dedos, Toranzo. A mí me encantaba Toranzo. Hay muchos jugadores. No, Rive tiene un montón de jugadores. Julián no está en 9. Como Crespo, Julián está reinflado, muchachos, dice Facu. No, no, no. Pero bueno, está en su prime, Julián. ¿Quién faltaba entonces de River de Alessandro? ¿Faltaba en el medio también? Si te pones a pensar, me pongo a pensar. Bueno, a ver, un poco, un poco. Me parece que gana... Afano, ¿te parece? Gana River, pero porque llena por los ojos. Ahora, los laterales, los de Boca. El doble 5, el de Boca. Y el arquero, el de Boca. Los centrales de River, los creativos del mediocampo de River y los delanteros de River. Creo que dio eso la encuesta. Es lo que charlamos. O sea, dos jugadores solo de Boca. No, el arquero, los dos laterales, ya tenés tres. No, el arquero no lo ponga porque el arquero. ¿Y cómo? Se juega con once. Para el banco, pero tampoco era mucho más que carril. Y bueno. Y ahí estaba Almeida y nosotros tenemos el banco. Entre Montiel y Molina también es parejo. O sea, que la diferencia es enorme en de River a Boca. Gana Molina, pero ahí. No hay tanta diferencia. Pará, falta el Pipa y Guaid. Pipa y Guaid. Hay un montón en River y un montón. Por eso te quiero decir. Hay un montón de jugadores. Delantero de la concha de la lora, el Pipa y Guaid. A ver, si a Tevez lo contás, también está Crespo contra Tevez. No, no, pero Tevez, bueno, está bien. Ponemos a Tevez. Está bien. Tevez, ¿y qué le ponemos? Quedo con Tevez. Va, Tevez con cualquiera creo que de River de la delantera pongo a Tevez. Claro, pero Tevez para mí no cuenta. Pero no cuenta, no es de Boca. Pero también si lo ponés, sí, te lo van con Tevez. Es más que cualquiera de esos tres, menos que Ortega. Está ahí. No, no, Tevez fue un fenómeno. Menos que Ortega. Pero tampoco Ortega más que Tevez. Están ahí. Pero Ortega que Lux es más que Caballero. Pero a Lux no le fue bien. No, Lu, no. Me quedo con Caballero. No, Lu. No, no, no. A ver, el partido saldría 1 a 0 y ganaría Boca, dice Bautista. Claro, es como un Boca noventoso, esos partidos del 2000 que se daban así, medio trabados. Pero, ¿y el DT? ¿Quién dirige este equipo? ¿Y Gallardo? Gallardo Bianchi. ¿Cómo Bianchi, boludo? Ah, pero vos decís que salieron de las inferiores. Ah, está bien. La verdad que yo sé. O sea, quiere robar hasta el técnico. Me desvirtué. Primero dirigió en Vélez. No, no, Bianchi no. Y jugó en Vélez, digo. No, no, me olvidé que estamos hablando de que salieron de las inferiores. Y sería un Gallardo... Hasta eso tiene la desventaja Boca. Fuera de broma, hasta los técnicos que salieron del club. Rives se identificó siempre por ver técnico de la casa. Sí. No digo que en Boca no lo haya. Mira, pero nombrá, vete, que te cuesta buscar uno que salió. Boca le costó siempre. No, a ver, Hugo. Riquelme hizo una gran cosa. Sí, pero tenés que carbar, ¿eh? No, no, bueno. Tuvimos dos ahora. Bataglia y Ibarra. Bueno, ahora. Pero ahora, por ejemplo, ve qué cuesta. Marzolini. No tienen técnico. No tenemos técnico. Juegan sin técnico. ¿Qué cuesta acá, Roquelme? El vasquito a Robarrera creo que fue el más sólido del último tiempo. Claro, pero estás jugando en el equipo. No puedes hacer dos cosas. O sea, juega y dirige. Bueno, también Gallardo no entró en ese equipo. No. Puede dirigirlo. Coca. Merlo. No, no, está sobrado River de mitad de cancha. Coca, Merlo puede dirigir. Está sobrado. Coudé. Como técnico. Labruna. No, Coudé. Elijo, elijo. Elijo Labruna. Coudé de central. Pero Coudé de central. Ah, Coudé salió de central. Coudé, Labruna, elijo Labruna. Sí, me apuré con Coudé. A ver, acá están tirando Gallardo, Ramón. Ah, de Riga. Por eso Ramondía, no, le sobra. Del otro lado a Robarrera. Crespo mismo podría dirigir. Como te dije yo, pongo a Julián Álvaro y le pongo a Crespo de técnico. Bueno. Almeida de técnico. Baile de River, eh. Lucas dice, somos el más grande del país. Igual, aguante, Boca, Roque. Bueno, por eso. Son cosas distintas. Por suerte esto no existe. Si hay que jugar así, vamos a perder todos los campeonatos. No, no, pero igual formás el equipo. Si quieres, un día lo hacemos bien. Sí. Te dejo pensar, ¿tres años? No, no, tres años. De acá, cuando nos vamos a San Telmo. Sí. Y vos pensaste, tú lo jugaste vos, que yo lo derribo. No, no, te bailo más. Yo sé que hoy perdía. Te bailo más que este. Yo sabía que hoy perdía. Gallardo Robarrena ya se jugó y lo ganó River. En el escritorio. Ah, bueno, digamos todo, ¿no? Lo ganó en el escritorio. Yo me acuerdo, yo estaba en la cancha y entró Donofrio corriendo así. Que no sé por qué Ángel Isi le abre la puerta, ¿no? Es otro tema. Entró corriendo y dijo suspendamos, suspendamos, qué sé yo. Después se fue a Paraguay y lo ganaron. Pero digo, es una dupla. Donofrio-Gallardo. O sea, no lo ganó solo. Ojo que en la cancha estaba jugando mejor River, ¿estamos de acuerdo? Ah, sí, sí. Pero estamos hablando que lo ganó en Paraguay. Yo lo dije. Ah, está bien. Yo lo dije. Vos lo dijiste. Te lo dije siempre. ¿Cómo que no? El que salta, yo no estoy de acuerdo con ese salto. Que Fede se enojaba conmigo. Coudet salió de platé. El que abandonó la cancha fue River, ¿no, Boca? Yo no lo dije siempre. Yo el partido no quiero ganar en la cancha. Es verdad, es verdad que Gerson también siempre lo dice. El que abandonó fue River. Siempre lo dije. Que Fede se enoja. Eso me gusta que Gerson cuando lo aclara. River estaba jugando mejor que Boca. El que se fue de la cancha, Boca se quedó hasta el último momento. El que aprovechó, entró Donofre a la cancha para decirle vamos, ¿no? Y después River lo ganó el escritorio. Yo los partidos lo quiero ganar en la cancha. Yo. Claro, está bien. ¿Vos escribiste la canción de Boca? Porque es más o menos lo que dice la canción que cantamos los domingos. Si no la escribí yo. Pero si canta esa canción, está bien escrita. La de River no me cierra a mí. El que no salta abandonó es como que te estás cantando vos mismo. No me cierra en serio. ¿Pero por qué? Porque el que abandonó fue River. Si yo estoy jugando un partido, ¿quién se fue de la cancha? ¿Pero quién pará? Abandonó es cuando vos te vas. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo lo había suspendido el árbitro. ¿Pero quién lo suspendió? ¿Pero por qué lo suspendió? ¿Quién es el que se quería ir de la cancha? No importa quién se quería ir. No, no, sí que importa. ¿Quién quiso abandonar para sacar provecho de ganarlo en el escritorio? Si sabía que River lo ganaba en el escritorio, ¿sí o no? Por eso lo hizo River. Para mí. Sabía que en el escritorio lo iba a ganar. En la cancha fue superior River. Que quizá Boca lo hubiera ganado en el segundo tiempo. Eso no se sabe. River aprovechó y lo ganó en el escritorio. Claro. ¿Qué está? No es claro lo que estoy diciendo. Pero pará, en la cancha, en algún momento algún equipo se tiene que ir, si no se queda, ¿qué? Te va vos, me voy yo y se quedan todavía hasta en la cancha. Bueno, no, no, de acuerdo. ¿Quién fue el que se fue? ¿Uno se quería quedar y uno no? ¿Quién fue el que se quería ir? Se fue primero River, pero cuando el árbitro lo terminó, no cuando decidieron. ¿Quién fue el que abandonó primero la cancha? Boca quería abandonar la cancha, no me voy a loco, capocha. No, pero yo te estoy diciendo, para mí no abandonó River. ¿Cómo que no? ¿Quién es el que se quería ir de la cancha? Si no entra Donofrio, para mí capaz que se seguía. Pero no es el que se quería ir. El árbitro lo suspendió y se tienen que ir los dos equipos. No se podía seguir jugando, quizá por los ojos, lo que es. Porque abandonó fue River. Bueno, por eso yo no lo veo así. Pero, a ver, abandonó River, pero no abandonó ese día. Ese día está bien que se vaya a la cancha, se tenía que ir. Si se fue antes, no sé, me parece un detalle. El tema es que después abandonó porque no lo quiso jugar. Y para mí ese día hay una decisión. Y ahí voy. Después hay una decisión de la Convebol. Pero, ¿quién es el que fue al escritorio? ¿River o Boca? ¿River? Listo. Pero eso es... Yo no digo que está mal o bien. Yo digo que la canción no cierra. El que abandonó fue River. Después que lo ganó bien, lo ganó bien. No se puede jugar de esa manera en un partido de fútbol. Con gas pimienta en los ojos. Se veían los jugadores que es River. Ahí defiendo a River. Pero el que abandonó fue River. Sacó provecho de esa situación. De un Gil que tiró eso. En este momento no hay nadie al lado tuyo. Pero yo veo la cara. No, no, ¿cómo no hay nadie al lado tuyo? Yo estoy al lado de Gerson. Es más, estoy al lado de la canción. La canción dice... Lo veo al lado... En octavos, ¿qué pasó? Escuchen, la canción dice... En octavos, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué? No, que digo que no veía a nadie al lado. Pero me lo imaginaba la cara de Fede Rubio en este momento. De Fede Rubio imaginario. La producción me dice que Fede Rubio está volviendo de Buenos Aires para acá. Me lo imaginaba como diciendo... No sé si llega. No, te quiero ver, tirate contra la gente de River. Pero me gustaría saber tu opinión. ¿Quién tiene razón? ¿Yo o él? Para mí, River no abandonó. ¿Para vos? ¿Tomi? Abandonó River. Decí, pon una mano en el corazón. Abandonó River, abandonó River. ¿Para vos? ¿Para quién abandonó? Pero tal cual, obvio que abandonó River. Bueno. Te faltó el segundo tiempo, dice la canción. Lo ganaste en Paraguay. Cuando sos termo, sos termo. Yo no quiero ser termo. ¿Por qué termo? Si yo no soy termo de River. Es termo. Es termo de River. Yo soy tan hincha de River como él, aunque no parezca. O más que él, quizás. Yo soy vitalicio de River. Que no me venga a hablar de River. Ahora, si pasé de hincha de River, tenés que ser termo y no reconocés las cosas, no, no soy de eso yo. Yo reconozco las cosas. Antes, no tengo ningún compromiso con nadie y digo que para mí no abandonó. Bueno, me gusta que no se olviden de estos temas. Porque son temas que hay que tener en la memoria de los futboleros. Sale una encuesta rápido, me dicen acá, el chat. ¿Cómo es la encuesta? Si River... ¿Quién abandonó? Si abandonó River, abandonó Boca. Porque River también canta que Boca abandonó. No, pero puede ser que para mí es... ¿River abandonó sí o no? Es la encuesta. Bueno. Porque no es si abandonó uno o el otro. Porque para mí no abandonó nadie. No, no, River abandonó. Que se quiso ir de la cancha fue River. Donorio entró, clarito. Donorio entró. Escucha, abrí la mente. Abrí la mente a lo que puede decir el chat que está del otro lado. Que es medio... Hoy se comportó de manera nefasta votando Landa, pero lo banco en este momento. Digo, si River abandonó sí o no. Nada más. Bueno, la encuesta ya está en el aire. Así que voten y en un minuto vemos el resultado de la encuesta y nos retiramos. ¿Eh? En este momento, mientras van poniendo like, vamos reuniendo el programa. ¿Cómo? Viene pareja. ¿Viene pareja? Para mí acá el tema es que no tendría que votar ni la gente de River ni la gente de Boca. Y bueno, pero es imposible. Porque si no, votan con el corazón. Salvo Gerson que vota en contra de cualquier lógica. No, ¿cómo? Votó con toda la lógica sin el corazón. Con la justicia voy. Voy con lo justo. Estoy tratando de decir... Bueno, entonces para mí acá que vote la gente de River y Boca y termina llevando la encuesta para por ahí el lado que más gente tiene. Y acá las encuestas las ganó siempre River. Quizás haya mucho enche de River que piensen como yo en el fútbol. Quizás haya mucho hincha de Boca que también piensan como yo. Bueno, si alguno es hincha de River y piensa como vos que lo ponga ahí por el chat. ¿Hay algún hincha de River? Sí, eso que lo deje como un comentario. Si hay hincha de River que piensa... ¿Cómo Gerson? Sí. Y listo. Ese partido lo ganábamos. Dicen, bueno, ok, ¿por qué no lo jugaron entonces? Esa es la pregunta. Pero bueno, estuvo astuto Donofrio y buscó... A ver, es una determinada discusión. Si el gas lo tira un hincha de un club, no podés decir que el otro abandona. Cuando se tiraron el gas porque no se querían comer una paliza. Cuando tiraron el gas porque no se querían comer una paliza. Soy de River y vamos a votar que no. Los que no son de Boca van a votar que no. Cualquier hincha de cualquier equipo, no solo River. A ver, el partido yo coincido que no se podía jugar en ese momento. El problema es que no se jugó después. Ahí está el abandono. Si se jugaba de vuelta, ganaba River. Bueno, que gane el mejor, obvio. Ah, es incomprobable. Ese mismo partido estaba jugando mejor River. Vos no sabés. Si Boca le ganó a River, jugó mejor que vos. Para mí, ese partido no se tenía que jugar. El otro día alguien... Fue un papelón lo de Boca y no se puede. Capocha. Capocha. Va, está listo, te haces la pimienta afuera. Tenés que... Exacto, exacto. Entonces hay que sacarte las Copas Libertadores. Exacto. Hay que sacarte las Copas Libertadores. Esa que ganaste cagando a trompada a todos. Hay que poner el bar ahora y sacarte las Copas Libertadores. No se escucha tu micrófono. Usá el micrófono de Tommy. No, ya no voy a hablar más. No hables más. Osvaldo, la canción de River, el que no salta abandonó, no me cierra. El que abandonó fue River. A ver, resultados de la encuesta y con esto nos vamos. Tengo resultados. ¿Tenés resultados? Tengo resultados. A este momento, siendo las 18 y 18, 107 personas han votado, la encuesta está 50-50. ¡Ah, tremendo! Tremendo, tremendo. Bueno, nos vamos con un empate parcial. Nos vamos con un empate parcial. Y bueno, ahora va a haber 51-41, no le da más bola. No, ya está, empate. Terminó con un empate parcial. No se sabe quién abandonó. Esto por ahí lo metemos en un clip y que la gente en el clip diga quién abandonó. Si abandonó Boca o abandonó River. Si hubo escritorio, no hubo escritorio. Son las 18.20. Hoy nos colgamos. Cada vez somos menos, pero cada vez hablamos más. Gracias a los baristas por estar. Gracias a los que pusieron like, a los que no pusieron like, a los que se fueron a la mitad del programa, a los que volvieron, a los que no nos vieron, a los que nos vieron, a Hanovic, a la surfería. Tomy, gracias por venir. Gracias a los que están allá adentro. Gerson, ¿estás quedado de sed? Ah, ya estás guardando los vasos. Gracias, chicos. 380 likes. Bien, perfecto. Nos vamos y nos vemos mañana en el anteúltimo programa del verano. Mañana nos vamos a ir a la pileta, a la playa, vamos a hablar con la gente, vamos a hacer un montón de cosas que no llegamos a hacerlas hoy, pero que mañana, Tom, vas a estar acá para bancar cuando te necesitemos. Obvio. Vas a estar Tom cuando lo necesitemos. Va a bajar más gente de la producción. De todo mañana. Pero hoy ya está. Hoy nos vamos a comer algo. Tengo ganas de merendar, un cafecito. Gracias, Barista, por bancar, como siempre. Sin ustedes esto es imposible. Aguante, Bar de Copa. Aguante el fútbol. Aguante todo. Hasta mañana. Nos vemos, Barista. ¡Shh! 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 Gracias por ver el video.